Capítulo 6 Canción del submundo de los jibosos. Cantada con la melodía de la cucaracha. A continuación, figura una inspirada traducción libre al inglés, debida a Rachel Bachel Lammer. The Tall Green Reaper, The Tall Green Reaper. To la Soul of Liberty. And he is coming, YWA, he is coming. Here from for eternity. Ser Skeletony, Ser Skeletony. Wants to travel Texas through. Because he is hunting. Because he is finding. And we will follow, yes, we will follow. Dead to murder the oceans Carl, AMUIL. Be killing, yes, we will be slain Texans. Every man and girl. Rachel guió como una exhalación a nuestra montura, haciéndola subir al paso por los escalones anchos y bajos que precedían la iglesia, los muros de esta, rosados y azul pastel, eran ahora solo dos sombras plateadas a la luz de la luna. La noche estaba pavorosamente silenciosa. No vi signos de vida en el cementerio. Buena cosa, supongo, en esas solitarias circunstancias, ni alrededor del estrado orquestal, ni siquiera en la iglesia. Ello hizo que me extrañase de que ella hubiera aludido a una asamblea sediciosa revolucionaria. Sin embargo, más bien me alegré de no ver a la cucaracha. Después de media hora de tambalearme abrazado a Rachel, durante la cual mi barbuquejo de titanio reposó a menudo en su hombro, junto a su cuello, mi deseo se concentró en ella casi por entero, aunque nuestra proximidad se derivase principalmente de mi necesidad de cabalgar a la grupa. Y la idea de mi anterior enamoramiento de, digamos, una enana, me había llegado a parecer casi grotesco. Por otra parte, no estaba totalmente seguro del modo como Rachel Bachel o la cuch Rachel coma, en este caso, habría acogido, si acogido es la palabra justa, a la cucaracha. Las mujeres son propensas a albergar recíprocamente extrañas animosidades, en que los mejores intereses del hombre implicado se olvidan totalmente. Las altas puertas de la iglesia se abrieron en una ancha ranura que dejó escapar una luminosidad de tono amarillo oscuro y tres jibosos descalzos, con capuchas y túnicas arremangadas pardas. Los dos primeros llevaban una ligera escala de tres peldaños que apoyaron junto al caballo de modo que una de mis suelas la rozase. El tercero cruzó los brazos y miró a Rachel, con dignidad y orgullo en sus ojos escrutadores, y fanatismo en la presión de sus morenas mandíbulas apretadas. —¿Cómo está la noche? —entonó. —Sucia y oscura —contestó Rachel. —¿Qué jalón a el camino? —Peligro y muerte. Tras una pausa, continuó dos puntos. —Les traigo a aquel cuya llegada ha sido profetizada. —Le informaron padre Francisco. La capucha parda se inclinó afirmativamente. —Guchu y Rosa Morales me hablaron. Con un pequeño resoplido despectivo que no entendí, Rachel dijo. —Bien, de todos modos, él está aquí. Descabalga, querido. Pero empecé, y luego advertí que tenía muchas preguntas donde escoger. No debía haberla dejado que me engatusara para pasar nuestra cabalgada recitándole panto junto a su pálida oreja de caracola, y el congo de propina. Terminé preguntando dócilmente. —No vas a quedarte mientras me estabilizaba sobre el pavimento de ladrillo agarrándome al respaldo de su silla de montar. El traqueteo del galope persistía entre mis oídos. —No, tesoro —me dijo, inclinándose hacia abajo. Tengo que mantener mi persona como la frívola y honorable señorita Lamar. Me asió la cabeza por las orejas, sensación nada desagradable si uno la acompaña, y colocó mi rostro y el suyo muy juntos, frente a frente. —Mira Scully, confía solo en mí y haz lo que se te diga, pero no aceptes mentiras de nadie y —me sacudió la cabeza, lo que no fue del todo agradable —óyeme bien no quiero que tengas que ver con esa vampireza Rosa Morales. Pero si ni siquiera conozco a ninguna mujer llamada —empecé. De repente, inclinó la cara hacia atrás, sus labios presionaron los míos en ángulo de 90 grados, la palabra dio paso a un modo más sutil de comunicación y nuestros brazos enlazaron nuestros cuerpos mutuamente. El tiempo se detuvo a medio camino. Entonces, Rachel Bachel se apartó bruscamente de mí con una exclamación algo extravagante y alarmante. —Hasta el día del juicio, capitán. Y añadió enseguida otra, más sensata. —Hasta mañana. Y, guiando el caballo, descendió los escalones. La cola de mi capa había quedado pillada entre los arneses, y yo giré 71 kilos no es mucha inercia hasta que aquella se desgarró y soltó, de modo que mi hasta luego y mi despedida con el brazo extendido constituyeron una representación digna de un borracho, mientras mi señora de la muerte repentina se alejaba al galope por la negra y plateada noche. Aquella experiencia me dejó bastante aturdido, así que agradecí el limitado apoyo de dos de los frailecitos pardos, quienes, andando de puntillas y con los brazos extendidos hacia arriba para tocar mis codos, me guiaron a través de la hendidura entre las puertas, que se cerraron inmediatamente tras nosotros. Me detuve, apoyé la espalda contra ellos y tragué unas píldoras y algo de líquido. A medida que se me aclaraba la vista, examiné la notable escena ante mis ojos. Estaba en una habitación alargada, de altura algo mayor que la de los tejanos. Sus muros violeta, rosa y azul pálido, y su techo de un azul más oscuro, pero, tachonados con unas cuantas estrellas plateadas y doradas de cinco puntas, estaban iluminados por llamas, que constituyen tal vez el más extraño y hermoso fenómeno de gravedad, aunque pueden reproducirse también, a falta de gravedad, en un túnel aerodinámico cuidadosamente controlado. Las llamas surgían de unos cilindros blancos y, además de luz, emanaban un aroma picante. Las paredes estaban tapizadas con plástico de color estallado toscamente, o, quizá, con figuras de madera, cuyas formas se derivaban igualmente del arte medieval europeo que de los estilos maya y azteca. Centrada en la pared del fondo, había una pequeña imagen mexicana del Redentor en la cruz, cuyos cortos brazos horizontales recordaban, aunque no de un modo evidente, el yugo de los autómatas. A uno y otro lado de la piadosa imagen de tono ocre, había dos figuras que llegaban hasta el techo y que, realmente, servían de cariátides para sostener el plano cielo azul. A juzgar por los símbolos tallados en gran escala sobre ellas, ángel, león alado, toro alado y águila, se trataba, evidentemente, de los cuatro evangelistas. Y, aunque descalzos y vestidos con las más simples túnicas, parecían tejanos. Sus serenos y sombríos rasgos adquirían, al mirarlos por segunda vez, un aire maliciosamente satisfecho o amenazante, mientras que sus manos, dispuestas al desgaire, tenían, como por casualidad, las actitudes de quienes se preparan a sacar los revólveres o a restallar un látigo, aun cuando no se representara allí arma de ningún tipo. Las restantes figuras a lo largo de las paredes parecían inspiradas más bien por las grandes culturas amerindias y, principalmente, se hallaban agachadas o inclinadas. Machos y hembras humanos, dioses, demonios, ángeles, diablos, animales, cuya intención me sentía menudo incapaz de desentrañar. Predominaban allí los colores oscuros con reflejos rojos, amarillos, verde brillante y oro, principalmente en los ojos y en las bocas, las cuales ostentaban a menudo colmillos. Agrupados al azar, cierto número de mexicanos con camisa y pantalón corto cayeron de hinojos ante mí, sobre el suelo de tierra machacada. Con los muslos sobre los talones, los brazos cruzados sobre los inclinados torsos, las cabezas vueltas agudamente hacia arriba con los ojos en blanco por el terror, ellos más que los tallados me recordaban aquellas primitivas formas mexicanas en que una robusta fisura humana se haya comprimida en un bloque de piedra. Detrás del altar, que o bien se alzaba según las reglas o bien fue separado de la pared del fondo, se sentaron cuatro personas, muy espaciadas, sobre las únicas sillas que se veían en el aposento. La primera era el padre Francisco, quien, regresando deprisa, volvía a ocupar su asiento. La segunda era un joven mexicano muy corpulento, que, aunque de complexión de toro, no parecía sobrepasar la estatura máxima de los mexicanos, de un metro cuarenta. Ya desde lejos noté el blanco resplandor de sus dientes en su rostro moreno, mientras me echaba una sonrisa confiada y desafiante. La tercera era un ceñudo negro de ojos bravíos, cubierto de túnicas color naranja y amarillo. Sí, sí, por Diana, era el mismo balbuciente budista Zen que antes me había golpeado en el casco. La cuarta era la cucaracha. Después de todo, ella había sido fiel a su cita, aunque de manera completamente inesperada. De pronto, comprendí que, desde su primera sonrisa seductora, propuso utilizarme para esta absurda revolución. Era, pues, tan malvada como Elmo o el gobernador Lamar. Pero, por tratarse de ella, la disculpe. El amor tiene infinidad de comienzos. El padre Francisco se inclinó y habló brevemente al joven sentado junto a él, quien levantó hacia mí el puño, con el brazo flexionado, y exclamó. Yo soy el toro, camarada. Haz el favor de adelantarte. Obedecí, aunque con una reserva mental en lo tocante al papel de camarada, pues, teatralmente, me encontraba a gusto en aquel lugar. Mi grotesca figura cuadraba bien con las talladas, entre las cuales faltaba una buena representación convencional de la muerte. Los que estaban agachados y arrodillados se apartaron a mi paso, pero, manteniéndose de rodillas según avanzaba. Su terror pareció, quizás, aumentar. Debía de ser un gran poder el que les impedía ponerse de pie para apartarse. De pie, con toda mi estatura, coloqué mis manos sobre la mesa del altar, apoyándome ligeramente contra él, y miré a los cuatro a un lado y a otro con severa dignidad. Pero no por mucho tiempo. La cucaracha se abalanzó hacia el altar, rodeó con sus brazos mi cabeza, la atrajo hacia ella y me cubrió la cara de besos. Aquello debería asquearme, supongo, sobre todo después de haber pasado una velada excitante, por demás romántica, con una muchacha de mi misma corpulencia. Toma, como que incluso consideré a la cucaracha desdeñosamente una enana, y juzgué mi anterior enamoramiento de ella como una consecuencia de mi narcosis del viaje espacial. Y ahora sabía que era además una oportunista política. Pero, por alguna razón, teniéndola allí, abrazada a mi carne, alejada Rachel Bachel hasta mañana coma, la cosa era completamente distinta. Sentí una vez más su viveza danzarina, su musculatura 100% femenina. Y hasta llegué a comparar sus besos, más rápidos, con los de Rachel, resultándome aquellos excelentes. En cuanto a la corpulencia, es un aspecto engañoso. Con su altura, Rachel Bachel poseía una masa tres veces superior a la mía. Mientras que mi masa y la de la cucaracha eran aproximadamente iguales. En reciprocidad, la colmé de besos. Mi hombre de huesos de plata. Mi más estimable y apasionado amante, exclamó, mientras tomábamos aliento a, querido, yo ya sabía que decidirías convertirte en héroe de la revolución, en el supremo testaferro del submundo de los jibosos. Yo no tenía ningún interés en convertirme en tal cosa. Aún estaba plenamente decidido a cumplir mi papel en la tierra lo antes posible, y regresar arriba sin importarme que amorosos interludios pudieran amenizar aquel periodo. Por supuesto, al huir de la mansión del presidente con dos guardias conmocionados a mis espaldas, probablemente alteré mis oportunidades de efectuar al día siguiente aquel viaje en reactor especial a Amarillo Cuchillo, si es que tales oportunidades existieron realmente. No, claro, no existían, formaban parte de la añagaza, y yo actué como un tonto. Sin embargo, encontraría un medio. Pero, por entonces, nos estábamos besando otra vez. Abandonen enseguida esa conducta impropia. Nos reprendió una voz severa en medio de nuestro arrobamiento. Era la del padre Francisco. Una iglesia está destinada sólo al culto, o al planeamiento de una rebelión bendecida por Dios. No para la excitación y satisfacción de los deseos carnales, Rosa Morales. Me invadió un leve sentimiento de aprehensión, e incluso una pizca de remordimiento al darme cuenta de que la cucaracha era la vampiresa contra la que me había prevenido Rachel Bachel. Sin duda, la hija del gobernador rompería definitivamente conmigo si viera lo que yo estaba haciendo, y tal vez intentaría borrarme de su existencia. Sin embargo, ella no podía verme, puesto que estaría lejos hasta el día siguiente, por tanto, ni siquiera perdía mi oportunidad con ella por mis acciones de entonces. Además, con su prohibición sólo había conseguido hacer más deseable a la cucaracha, añadir entusiasmo a mis deseos. ¿Qué hombre no amará a una vampiresa? Da, informó Rosal al ofendido religioso, volviéndose hacia él con el puño de la cadera, pero sin dejar de rodear mi cuello con el otro brazo. Si una iglesia no sirve para el amor, padre, ¿para qué sirve? ¿Para hincar las rodillas ante usted? ¿Para el medroso farfullar de oraciones y peticiones incomprendidas? ¿Para el tímido y estúpido comportamiento de la escuela dominical para tejanos blancos? Mientras Rosa continuaba perorando y el padre Francisco echaba rayos, el toro nos observaba con una mueca amable, pero impaciente, que hacía brillar sus dientes, con los puños sobre el borde de la mesa y los codos en alto. Entre risotadas, pero con aspereza, dijo. Rosa, te advertí muchas veces que la revolución y la pasión no hacen buena compañía. Sobre todo, cuando la pasión va dirigida a alguien elegido para hacer el papel de semidios en nuestra sublevación. Oh, hipócrita, le gritó Rosa sobre todo, cuando la continuidad de tu papel en la revolución depende de una cualidad que implica, al menos, dos campesinas por noche. No le hagas caso, amigo, me dijo me odia solo porque me niego a caer en sus brazos como esas trémulas y estúpidas quinceañeras analfabetas que tímidamente le adoran. Y castañeteó despectivamente con el índice y el pulgar al musculoso joven mexicano. Sin embargo, me pareció que el toro se había apuntado al menos un tanto válido. Volví la vista para ver cómo acogían mis adoradores, en medio de la iglesia, mi despliegue de conducta excesivamente humana. Ante mi sorpresa, seguían arrodillados ante mí con ojos tan aterrorizados como siempre. Rosa atrajo mi rostro hacia el suyo con sus suaves dedos en mi mejilla. No creas a los envidiosos y detractores, amadísimo señor Christopher La Cruz. La revolución y el erotismo se compaginan tan bien como el arroz y las alubias, como la carne y la salsa de chile. Solo los goces del amor hacen soportables las extenuantes asambleas, los interminables planes forjados en mesa redonda y el peligro incesante de ser descubiertos. Tú y yo, eso es lo más auténtico, Cristóbal queridísimo. Y reanudo descaradamente sus besuqueos y abrazos, y yo continué disfrutando de ellos descaradamente. Apenas oíamos la doliente voz del padre. Oh, hija mía, pobre hija mía que baila con sus tacones altos y sus labios pintados hacia el infierno. O la del toro, deliberadamente suave. Lo que no entiendo, Rosa, de verdad, es que descubres de interés erótico en un esqueleto viviente. En cambio, un hombre de carne y músculo, un hombre fuerte, un hombre muy hombre. Pero ella y yo nos separamos, sorprendidos por un sillido rugiente. Basta. Me está sacando de mis casillas. En aras de la libertad, puedo admitir que se colabore con una estructura de metal de la que pende el simulacro de humanidad como un revoltijo colgante, pero verme obligado a ver carne fresca abrazando a semejante chatarra de tripas caída del cielo. Era, por supuesto, el budista, que agitaba los brazos mientras de su boca contorsionada colgaban espumarajos de baba. Calla, Guchu, extranjero de mente trastornada, mochales, le espetó Rosa. Me prenderé fuego, te lo advierto, amenazó nuevamente. Caballeros, caballeros, atroné con mi voz más profunda, agitando la mesa del altar al apoyar en ella mi palma con los dedos extendidos y griega mi queridísima Rosa. Añadí más suavemente poderosísimos, graves y reverendos señores, vaya, ese trato les sentaría mejor a ellos que a los texanos, mis nobilísimos maestros de bondad reconocida, yo soy el infeliz objeto de estas rencillas. Hasta ahora no se me ha dado la oportunidad de expresar mi opinión sobre este asunto. Estoy conmovido por la apurada situación de los desvalidos en Tejax, y simpatizo con los fines del submundo de los jibosos. Pero solo soy un extraterrestre que no lleva ni 12 horas en vuestro planeta. Como circunselenita del saco, estoy obligado a mantener la tregua en que está basada la derogación del interdicto. Me he comprometido con mi mundo de origen a no tornar partido en ninguna de vuestras luchas y a mantener una neutralidad absoluta en todas las materias. En aquel momento, sin embargo, deslice discretamente mi mano hasta la zapatilla de rosa y la cubrí discretamente, para garantizarle que mi neutralidad absoluta no era aplicable en absoluto a nuestra relación, antes floreciente y ahora necesitada de un invernadero. Por otro lado, continué, estoy aquí en Dallas Tejax, Tejax, por una casualidad. Mi nave espacial debía desembarcarme en amarillo cuchillo, donde debo resolver ciertos negocios urgentes de los que depende el mantenimiento de la seguridad o, mejor dicho, la vida de un gran sector de habitantes de mi mundo. Ellos deben ser mi mayor preocupación. Así, por mucho que simpatice con vuestra revolución, por mucho que me sienta honrado por vuestra invitación a participar, debo, con gran dolor por mi parte, declinarla. Pero amigo, protestó Rosa, con una pueril extrañeza y una inocencia ofendida que ocultaban una total deshonestidad, al modo característico de las mujeres coma al acceder a esa cita conmigo, que yo he cumplido fielmente, tú debías acceder a todo lo demás. Yo confiaba en ti. Se precia de ser un hombre, pero no obra como tal, observó el toro con desprecio y, según creo, más en favor de Rosa que de mí es evidente que la completa ausencia de músculos, ah, y de cojones, va unida a una total carencia de valeroso corazón. Falso corazón, lo mismo que falsa carne. No más regateos con este sabueso de la muerte, digo. El budista Guchu Medio cantó, Medio deliró, mientras el padre Francisco intervenía con desaprobación. Aunque tolerándoles en interés de la rebelión, siempre os previne contra los extranjeros, hijos, y ahora veis en esta criatura del limbo, en este dudoso ser de las estrellas inferiores. Aunque furioso por las imputaciones de debilidad que me lanzaban, especialmente contra mi departamento genital, controlé ese sentimiento y volví a gritar atronadoramente. Caballeros, caballeros. Es notable que una voz como una tormenta que se avecina llame la atención de los demás e imponga silencio a sus disputas. Registrado este valioso dato teatral, continúe. Además, vuestro plan de utilizarme como testaferro para vuestra revolución, aunque muy pintoresco y lisonjero para mí, es, por desgracia, completamente impracticable. Les relaté brevemente cómo había dispersado a un batallón de sirvientes en la mansión de Austin, y terminé diciendo. Así que ya ven, caballeros y querida Rosa, que en vez de espantarme a mí, vuestros campesinos y proletarios automatizados huyan de mí, aterrorizados. Entonces, el toro, que había escuchado con vivísimo interés mi relato, dijo. Ah, ah, camarada, veo que quizá no eres un cobarde, solo un deplorable ignorante de la psicología de masas. Cualquier líder, en particular uno de carácter sobrenatural, debe ser temido tanto como amado. El temor y la adhesión no son sino dos caras de la misma moneda. Podemos presentarte de tal modo que la repulsión que despiertes en otros se contrarreste en parte por la atracción. Hablas en verdad, hijo, asintió el padre Francisco hasta Dios Padre Reina en primer lugar por el enorme temor que suscita en las criaturas. Guchu no hizo ningún comentario, al menos no con palabras inteligibles. Estaba sumido, con la mirada fija, en gruñidos y murmullos inarticulados, balanceándose rítmicamente en su silla. Rosa dijo con ansiedad. También tienes deseos, amado, de llegar a Amarillo Cuchillo. Te llevaremos allá, como última parada de una serie de mítines revolucionarios, orientados hacia el norte, que fueron planeados hace mucho. ¿No puedes servir a la revolución durante un mes? Ese último zoo me atrajo por un momento, aunque un mes fuera el doble del tiempo máximo de estancia en la tierra que los médicos me habían concedido, los médicos siempre dejan márgenes de seguridad, hasta que comprendí que un mes de rosa seguramente equivalía a dos o cuatro de los míos, si aquello no era una pura añagaza. Dije. Caballeros, y queridísima y muy solícita Rosa, debo rehusar, sin embargo, por varias razones inexcusables, la primera de las cuales. Va, interrumpió el toro un cobarde hasta la médula, como antes supuse. Sin músculos. Sin cojones. El padre Francisco me miró de hito en hito, sacudiendo la cabeza con desprecio. Rosa retiró bruscamente su pie de debajo de mi mano y patreó en el suelo con el tacón, no exactamente sobre mis dedos sino muy cerca, y me espetó. Cobarde. Cobarde. Oh, el más fiel y ahora el menos viril. Ay, ay, como ha sido engañada esta pobre chica, esta muchacha miserable. Entonces me enfurecí de verdad. No me esforcé en terminar mi contrarréplica, en la que pensaba ofrecer que aparecería en una o dos representaciones benéficas revolucionarias, si puedo llamarlas así, a cambio de mi traslado al norte. En cambio, basta con un alarido espeluznante, Guchu se levantó de un salto de la silla, luego, inclinándose profundamente, atrapó un recipiente rojo y comenzó a derramar a borbotones su contenido sumamente aromático sobre su cabeza encrespada, mientras cabriolaba, gritando. No puedo soportarlo más. Voy a prenderme fuego. Todos vosotros humillándoos ante ese inútil, asqueroso y cobarde gigante sin puños, sin nervio, sin agallas. Voy a prenderme fuego irrevocablemente. Y sacó de su túnica lo que me parecía un chisme para hacer chispas y un lanzallamas. Camarada, modera tus excentricidades orientales, le rugió el toro. Pagano, gritó el padre Francisco. No debes prenderte fuego en mi iglesia. Están todos majaretas, comentó Rosa dirigiéndose al techo azul con un indignado repiqueteo de tacones. Basta. Negro estúpido. Basta, troné con todas las fuerzas de que fui capaz. Se detuvo. Realmente, un actor bien entrenado tiene excesivas ventajas, de hecho, muy injustas sobre los mosqueteros, aún políticos. Me incliné hacia delante deliberadamente, colocando mi barbuquejo sobre la mano derecha doblada, les lancé una ojeada medianamente rápida, con la expresión más cadavérica, y dije. Viles bandidos. Estoy profundamente ofendido por los improperios lanzados contra mi musculatura y mi hombría. Pasó por alto el hecho de que ninguno haya tenido el ingenio suficiente para advertir qué diafragma tan potente debo tener para sostener mi magnífica voz. Propongo. No conozco ningún método de combate con los músculos del diafragma, interrumpió el toro con cierto aire de desprecio, aunque estudiándome reflexivamente. Salvo en un concurso de gritos, opinó Guchu, que repentinamente se había vuelto más inteligible y, curiosamente, muy alegre. El recipiente rojo y el lanzallamas se habían esfumado, aunque él seguía goteando aromáticamente. Y eso es todo lo que hemos conseguido de él, palabras, 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 dijo con voz burlona. Aspiró dos veces profundamente y su mueca quedó paralizada. Vaya, no está mal, hombre. Ah, tramposo, intervino Rosa, agitando un dedo hacia el negro budista. Estabas fingiendo que ibas a quemarte solo para tomar viajes de gasolina. Yo no pretendía un concurso de gritos, dije tranquilamente coma, aunque un duelo con diafragmas no es del todo imposible. ¿Qué os parece si pusiéramos en tensión las narices, aspiráramos profundamente y juntáramos luego nuestras bocas abiertas apretadamente, para ver quién logra saltarle los tímpanos al contrario? Pero tampoco recomiendo esa clase de competición. Propongo una a base de la musculatura esquelética externa. Pero de ese modo tendrás la ventaja de tu metal y tus motores, objetó el toro. Desde luego, pensaba renunciar a esa ventaja, repliqué. No le di ninguna razón para explicar esta decisión mía, pues de repente caí en la cuenta de que había dejado que mis pilas se gastaran. Mientras ingería píldoras y demás, hasta el fondo de mi hombre interior, había descuidado mi hombre exterior de titanio. Aún en un concurso de fuerza haría mal papel. Y entonces recordé que Rachel Bachel se había alargado distraídamente al galope llevándose mi equipaje y su precioso contenido de baterías, que seguían en el arzón. Maldita grandullón alarguirucha. Por otra parte, y sin cambiar de posición, separé mi mano derecha de debajo de la mandíbula, la desdoblé y la moví lentamente de lado a lado, retorciendo los dedos y volviendo ahora la palma, ahora los nudillos, hacia el comité revolucionario. Observaréis, dije con indiferencia que, a partir de mi muñequera, mis dedos, el pulgar y, en suma, toda la mano, están completamente al descubierto y no tienen ningún refuerzo metálico. Propongo simplemente una competición con el más preparado en fuerza manual, sin mover las muñecas, y con los antebrazos extendidos sobre la mesa. En esa posición, nos cogemos de la mano y apretamos hasta que uno de los dos abandone, bien diciéndome rindo o bien estirando los dedos y el pulgar. Y, con un suave tañido de mi dermato, radio, crúbito, coloqué mi antebrazo atravesado sobre el altar en dirección al toro. —¡Déjame con él! —gritó Guchu jovialmente, agitando en círculos el brazo doblado con los dedos crispados. Le haré papilla sus dedos meñiques. —¡Jujú, hijo del cielo! Prepárate a que te triture la mano. —¡Es mío! —afirmó el toro, echando hacia atrás al budista con un roce lateral de su brazo musculoso. Sacó un cigarro, lo encendió y lo incrustó entre sus fuertes dientes blanquísimos. Por una vez en la tierra olía yo auténtico humo de tabaco, y no tufo de hierba. El mexicano se sentó frente a mí, se arremangó el brazo derecho hasta el gran bíceps, pero sin posar todavía el antebrazo. —Todavía tengo dudas —dijo— de que tu mano no esté reforzada de algún modo con metal invisible o implantado quirúrgicamente. —¡Comprobaré eso! —le dijo la cucaracha y, arrodillándose sobre el altar, se tomó la mano después de mirarme por si le daba permiso. La manoseó minuciosamente, clavando las uñas aquí y allá. —Sólo encuentro huesos y carne, piel dura, la mano de un obrero —dijo al toro. Y besándose dos dedos de la mano, los puso un instante en mi palma y luego, dirigiéndome una sonrisa forzada, dejó caer mi mano y todavía arrodillada sobre el altar, ordenó. —¡Empezar! Inclinándose desde el otro lado, Guchu comenzó a castañetear sus dedos espatulados. —¡Vamos, Bullboy! —animó aplástale. El padre Francisco, visiblemente atenazado por encontradas emociones, dijo severamente. —No es legal realizar competiciones deportivas en una iglesia, y menos en el santo altar de Dios. Salvo para decidir cuestiones de política revolucionaria —concluyó débilmente, volviendo la mirada enseguida para contemplar de nuevo el espacio de mesa entre el mexicano y yo. El toro posó lentamente su abultado antebrazo y lo colocó con esmero. Nos cogimos las manos ligeramente, consiguiendo una postura cómoda. Mi mano, aunque algo más huesuda, era más grande que la suya, que me pareció blanda y húmeda. Sin avisar, agarró con más fuerza, mientras su aliento siseaba alrededor del cigarro aprisionado entre sus dientes, emitiendo un sonido cercano a Amel y imité a igualar su presa, mirándole serenamente a los ojos castaños visiblemente asombrados. Entonces apreté un poco. Él volvió a apretar, dando furiosas chupadas al cigarro. Yo apreté con más fuerza, y los músculos de debajo de mi codo comenzaron a abultar la manga de mi uniforme del saco, como duras salchichas de salamí. Los flexores profundos de los dedos, el elevador de los dedos y el abductor largo del pulgar despertaron y comenzaron a actuar, así como los 19 músculos pequeños de la mano, situados en su mayor parte bajo la dura aponeurosis tenar. Él volvió a apretar desesperadamente. La parte anterior de su cigarro, rota por la mordedura, cayó a la mesa, y allí siguió consumiéndose. Yo aumenté la presión. Él, escupiendo la punta de su cigarro con aire repentino, tenue pero angustiado, relajó sus dedos y éstos se estiraron. Inmediatamente extendí yo los míos y continué mirando impasible al toro, quien comenzó a dar masaje a su mano dolorida con afectación. Un milagro, susurró el padre Francisco, santiguándose. Seré una carroña de cola anillada, exclamó Guchu. Amado bravísimo, gritó Rosaole. El toro adelantó primero la mano izquierda hacia mí, luego, encogiéndose de hombros, me tendió la derecha. Camarada, dijo en tono solemne. Nos estrechamos las manos cuidadosamente, pero con firmeza, y él, dando un respingo, pero sin perder la sonrisa, dijo. Eres un hombre de lo más sorprendente, pero hombre, muy hombre. Guchu, este hombre tiene músculo, no te equivoques. Realmente, podía haberselo figurado antes de hacerse daño. Y, pese al comentario del padre, no hubo milagro de ninguna especie en mi actuación. Apretar con los dedos es simplemente una actividad que los humanos realizan con tanta frecuencia y fuerza en caída libre como en un campo gravitatorio. Es más, se necesita solo un peso pluma para la mayoría de los trabajos y maniobras en espacios sin gravedad, allí los músculos tienen quizá la veinteava parte de la fuerza de los de un ser que tenga que bregar constantemente con la gravedad terrestre, a excepción de las manos, y los dedos de los pies, si se es hábil. Al menos, eso me había ocurrido a mí, que trabajé desde mi primera juventud con disfraces, soportes, decorados, etc., para las funciones de mi padre. Además, había modelado muchas esculturas pequeñas con la arcilla más refractaria, algunas con una mano, mi padre me ataba la otra a la espalda. Otro detalle, incluso en la tierra, los dedos son ligeros como ratones, así que la manipulación digital es una actividad en la cual las unidades gravitatorias ejercen menor efecto. Ole volvió a gritar la cucaracha, y comenzó a danzar, arriba y abajo del altar, con mucho repiqueteo de tacones y mucho contoneo de su delicioso trasero. Al mismo tiempo, comenzó a cantar, al ritmo de la danza, una canción pegadiza que comenzaba con la frase el esqueleto, el esqueleto, lanzándome una sonrisa. Al cabo de un momento, el toro y Guchu entraron también en la canción, Guchu palmoteando rítmicamente y el toro golpeando el altar con su mano no magullada. Solo el padre quedó al margen, hora escandalizado, hora sonriendo a su pesar. Me vi también palmoteando. Escuchando con cuidado, comprendí que la canción era revolucionaria, sobre la llegada de la muerte alta o el esqueleto, y comencé a experimentar intensamente el atractivo de este papel. Representar la muerte uno mismo ante auditorios que temen y alabezadoran, que desafío. O, mejor dicho, que fácil tener éxito con ese papel arrollador. Rosa terminó su danza en medio de una tormenta electrizante de pateos. Y yo troné impulsivamente. Señores y señoritas sublime. Si me garantizan llevarme a cuchillo amarillo dentro de tres semanas, yo les garantizo que haré al menos una aparición de prueba en el papel de esqueleto. ¡Heroe mío! Gritó Rosa, corriendo hacia mí por encima del altar mi héroe de la revolución. Nos abrazamos apasionadamente, y de nuevo comenzó la lluvia de besos. Y no la interrumpimos cuando oímos que se abrían las grandes puertas detrás de nosotros y unos pies descalzos llegaban corriendo por el polvo. Ni tampoco cuando sonó el acompasado ruido sordo de los cascos de un caballo al paso. En realidad, lo único que nos hizo separarnos fue la exclamación de Rachel Bachel. Amor, olvidé tu equipaje, así que. Pero, ¿qué estás haciendo ahí abrazando y haciendo el amor a esa provocativa retaca, a esa engrasadora ninfómana de Rosa Morales? Había entrado en la iglesia a lomos de su caballo blanco. Los arrodillados se levantaron por fin y se situaron contra las paredes laterales. Los dos mexicanos que entraron corriendo ante ella se abalanzaron detrás del altar y conferenciaban, muy excitados, con el toro, pero yo no podía atender a nadie salvo a Rachel Bachel. Los desencajados ojos de la Madonna Negra estaban aún más desencajados a causa de su ira. Simplemente, me uno a vuestra revolución, querida, le respondí con consumada habilidad. Nunca ha sido más completamente ignorada una sabia observación mía. Evidentemente, ambas mujeres tenían entonces ojos y oídos solo para ellas mismas. Nada intimidada por el tamaño y la furia de Rachel Bachel, Rosa se arrancó los zapatos de tacón alto y, empuñándolos a guisa de armas, se mofó. Me llaman infomana, cuando es bien sabido que patrocina nuestra revolución solo para obtener los abrazos de alguno de los miembros más groseros y de peor gusto de nuestro grupo. Me importa un rábano lo que digas de mí, zorra de Juárez, replicó Rachel, con tal de que tires tus asquerosas manos del Capitán Escal. Es de mi propiedad. De tu propiedad. ¿No acabas de presenciar con qué pasión me agarraba? Y hace poco, permíteme informarte, se ha batido en duelo con el toro, conmigo como premio, y ha ganado. Es mío, como lo oyes, mío, mío, mío. Hice un último y arriesgadísimo esfuerzo, aunque me limité a expresar la verdad pura y simple. Amables señoras, dije con voz ronca coma, dejad esa pelea desastrosa. Os amo a las dos por igual. Está chiflado, pero es mío, mi prometido por la santa iglesia, vampiresa tejana, respondió la cucaracha. Está loco de atar. Mientras con una mano hacía huir a doscientos soldados, le hirieron en la cabeza, cosa que no has notado ni te has preocupado en aliviar, perra enana, chihuahua en celo, interpretó Rachel. Una mano me agarró por el hombro desde atrás. Era el toro, que me dijo rápidamente. No te metas, camarada. Ellas deben zanjar la cuestión por sí mismas, ay Dios. Es la vigésima vez. Cada una de ellas se cree la sola heroína de la revolución. Entretanto, me dicen que la multitud se ha congregado. Debes preparar enseguida el discurso que vas a dirigirles, camarada. Yo te presentaré brevemente. Estarás al lado de la camarada Lamar para lograr el máximo efecto, si es que ella está ya en forma para andar. Elefante. No, jirafa, gritaba mientras tanto Rosa a la camarada Lamar ni siquiera se porta bien en la cama, como atestiguan todos los hombres. Las manos de Rachel cayeron sobre sus pistolas relámpago. Está bien, dispara sobre mí. Mátame en la santa iglesia, respondió Rosa triunfalmente demuestra que no eres una verdadera hija de la revolución, sino una tejana arrogante. Las manos de Rachel se unieron, desabrocharon su pistolera y la dejaron caer sobre la grupa de su montura. Luego, saltó al suelo ágilmente y, tocando a su caballo, señaló a una pared lateral y ordenó allí, Silver. El animal obedeció dócilmente, reuniéndose con los mexicanos de los ojos en blanco, agazapados entre las tallas de ojos demoníacos. Rachel Bachel caminó firmemente hacia el altar, contoneando sus negras posaleras. Sencillamente, voy a ponerte boca abajo sobre mis rodillas, anunció con indiferencia y darte una azotaina en tus asquerosas nalgas. Ah, y yo arrancaré a tiras tu repelente carne, replicó Rosa, levantando sus zapatillas de puntiagudos tacones. Yo observaba con profunda preocupación y horrenda fascinación, pero algo abstraído. Estaba muy ocupado repasando mis nociones de español y componiendo la primera media docena de frases del discurso revolucionario que había de pronunciar la muerte libertaria, sabía que, si daba con las palabras más oportunas, lo demás sería coser y cantar. De repente, sacrificando la ventaja de altura que el altar le ofrecía, Rosa saltó al suelo, corrió hacia Rachel y, en el último instante, se lanzó con los pies desnudos por delante, como un proyectil dirigido al diafragma de su adversaria. Rachel se apartó a un lado con desconcertante ligereza, atrapó el cinturón de Rosa, dándole un tirón que aceleró el avance de esta por el aire, Rachel le dio también un revés con la fusta. Pero Rosa, alcanzando a Rachel de soslayo con una de sus zapatillas, le rasgó la blusa por la cintura haciéndole un corte en la piel. Entonces aterrizó en el duro suelo con un deplorable resbalón, pero ella lo convirtió rápidamente en rodadura y se puso de nuevo en pie. Inmediatamente se volvió contra su adversaria, más de dos veces más alta, que la esperaba agazapada y dispuesta. En el último instante, Rosa volvió a lanzarse por el aire, pero esta vez de cabeza. Y otra vez Rachel se apartó a un lado. Pero Rosa no se había lanzado directamente contra ella, sino hacia un lado, y eligió el adecuado. En el instante crucial, su cabeza golpeó el vientre de Rachel, y la tejana le asestó con la mano un perverso golpe en el cuello. Rachel cayó sentada pesadamente y acusó una palidez levemente verdosa. Rosa, rodando, se retorció en el polvo, acariciándose el cuello y gritando débilmente. ¡Ay, ay, mi cabeza! ¡Mi pobre cabeza! El toro, corriendo hacia ellas, exclamó autoritariamente. Está bien, está bien, la pelea ha terminado. Se declara un empate. Y ahora salgamos allá antes de que la multitud se alborote. Le hablé de mis baterías desgastadas. Me ayudó a llegar hasta Silver, de cuya silla colgaban todavía mis tres maletines, y efectuamos rápidamente la sustitución. Me sentí revivir al recobrar mi energía mecánica. Entretanto, las chicas se tambaleaban lamentablemente. Vamos, vamos, ordenó el toro. Yo saldré el primero con el padre Francisco, y tú, Rosa, sígueme con Guchu, Rachel, vete con el esqueleto, y tú, camarada, ciñete bien esa capa y cúbrete con la capucha. No revelaremos ese esqueleto hasta que comiences a hablar. Rosa, que seguía vacilando un poco, gimiendo y acariciándose la cabeza, tomó a Guchu de la mano e interrogó. Sigue existiendo la trasera de mi falda. Desde luego, le dijo el budista, aunque no puedo garantizar lo mismo de tus braguitas. Pero no te preocupes, tienes buen aspecto. Escupe en tu mano y límpiate la suciedad de la cara. Rachel, componiéndose un poco y manteniéndose en pie con dificultad, y estoy seguro de que con dolor, me tomó la mano con ligereza, sosteniéndola a la altura de los hombros como si fuéramos a bailar un minué. Me dijo entre dientes. Eres un libertino, un hipócrita, un cobarde. Creo que acabaré por vomitar. Si lo haces, representa bien el papel. Le dije en la misma forma impresionará mucho al auditorio saber que estás aquí a pesar de una grave enfermedad. Vamos, pronto, hagamos una buena entrada. Ale, ale. Ah, vamos, lo importante es actuar, replicó, con bien poco entusiasmo. El padre Francisco pasó junto a Rosa con un revuelo de su hábito, y dijo. 50 Ave Marías, hija, y 50 Padre Nuestros. Señorita Lamar ordenó examine su conciencia protestante y, por favor, no vuelva a entrar a caballo en mi iglesia. Las puertas ante nosotros se entreabrieron, cuatro jibosos hicieron girar cada una, y bajamos hasta una marea baja de antorchas, rostros morenos y ruido. Capítulo 7 En el cementerio, encontré al crimen en el camino. Llevaba máscara como Castelrigo. Parecía muy suave, aunque implacable. Siete sabuesos le seguían. Rollizos todos ellos. Bien podían gozar de tan bollante situación. Porque, de uno en uno y de dos en dos, aquel les arrojaba como pasto corazones humanos, que sacaba de su amplia capa. La máscara de la anarquía, de Percy Biesselli. Cómodamente embozado en mi negro capuz, me senté al fondo del estrado para la orquesta, en el extremo de una hilera de sillas ocupadas por mis nuevos camaradas de la iglesia. Exteriormente, estaba sereno. Interiormente, estaba críticamente furioso contra el acto organizado por el comité revolucionario. Le faltaba vitalidad. Le faltaba comunicación. Era, en suma, un teatro piojoso. Y en cuanto a la fiereza demagógica, vamos, no habría encendido una cerilla. Y no es que careciesen de un auditorio importante y potencialmente responsable. Desde el estrado para la orquesta hasta las casitas tapizadas de flores y alumbradas por la luna, extendida en la calle por un lado y en el cementerio por otro, había una densa multitud de pequeños rostros absortos, con alguna antorcha ondeando aquí y allá en las ráfagas de viento de modo tan fascinante como ardían las velas hacia arriba. Y la multitud respondía, sin duda, algunas veces, pero sólo con aplausos languidos y esporádicos y aclamaciones que, en mi experiencia, eran impulsadas por algunos jefes de claque dispersos. Y entre tanto, como un bosque de hoja perenne en llamas, se propagaba de ellos a nosotros el olor resinoso de la marihuana. La multitud era tan inmensa, y la asamblea tan dispersa en su conjunto, que pregunte a Rachel entre dientes. Corazón mío, ¿cómo se os permite en la tierra realizar impunemente asambleas como esta? Hasta un hombre ciego y sordo podría olfatearla a cien kilómetros de distancia. Puede que tu padre y los guardias sean un poco torpes, pero... Bribón desleal, ¿cómo te atreves a hablar conmigo? Replicó ella, también en voz baja sí, esos engrasadores apestan, de acuerdo. Cuando llegue la revolución, se restregarán y se ducharán gustosamente. Y el caso es que papá y los demás están convencidos de que estos mítines son únicamente una catarsis inofensiva para mexicanos, el equivalente sentimental de la Coca-Cola, pero... ¿Y qué razón tienen, tesoro? Pensé, pero no lo dije. Pero esta noche demostraremos que son diferentes, ¿verdad? Sin vergüenza, concluyó, oprimiéndome la mano. Los actos y las palabras de las mujeres comprometidas en el amor rara vez se corresponden. Amada mía, no puedes imaginar cuán diferentes... Volví a pensar sin palabras, contentándome con devolverle el apretón de mano. Me lo permitió durante largo rato, luego, enfadada, retiró su mano de un tirón. Estañé ante el prolongado resplandor de luz blanca, brillantemente aureolado, que surgía al otro lado de unas colinas bajas, más allá de Ciudad de los Engrasadores, fue como si una luna más brillante hubiera comenzado a alzarse allá y luego se hubiera negado a continuar. Eché una inquieta ojeada a mi alrededor, utilizando sólo los ojos, pero nadie más parecía preocupado por el fenómeno. Al cabo de un minuto así, surgió de Ciudad de los Engrasadores una explosión devastadora y una gran ráfaga de viento. Estoy acostumbrado a no acusar en escena ninguna reacción a los estruendos no relacionados con la obra, las refriegas en el auditorio e incluso el olor a humo, pero esta vez me resultó dificilísimo conservar la serenidad, y me asombré de que, aparte unos pocos sobresaltos de temor a mi alrededor y breves miradas a los lados de algunos miembros del auditorio, que se levantaron para observar, ni los actores ni los espectadores acusaron reacción alguna. Toqué la mano de Rachel Bachel y le lancé una mirada interrogante y desconcertada. Operaciones de voladura, supongo, susurró ella con un ligero encogimiento de hombros Hay que estar siempre prevenido en Texas contra estas cosas, Scully. Probablemente se trate de esos nuevos pozos petrolíferos colosales. Se ha trabajado en ellos 24 horas diarias. Y entonces atrajo mi atención una nube oscura, cuyo tono, lívidamente gris, y cuya forma, de esbelto hongo, destacaba a la luz de la luna, elevándose en el horizonte sobre el lugar donde había visto el resplandor. El hongo seguía creciendo a medida que lo observaba, era un espectro sumamente amenazador, y me hizo estremecer. Sin embargo, nadie a mi alrededor pareció notarlo. Decidí que los tejanos, y quizás especialmente los tejanos mexicanos, eran criaturas ciertamente estúpidas y, además, permanentemente drogadas con yerba, lo cual tal vez explicase, se me ocurrió, que nuestra representación revolucionaria comenzara y continuara siendo un cobarde fracaso. El padre Francisco había iniciado el mitin en primer lugar con una larga oración inaudible, y luego se enfrascó en una serie de homilías que daban a entender que la práctica de la revolución era una actividad obligatoria, como ir a la iglesia, como la oración, la confesión y las misas de difuntos. A continuación actuó Guchu, de un modo al menos más animado. Estuvo todo el tiempo blandiendo su bastón y brincando fuera y dentro, por pura casualidad, creo de la luz de los dos proyectores que eran el orgullo del estrado para la orquesta, de modo que, para el público, aparecía y desaparecía constantemente, y sus túnicas amarilla y naranja ondeaban continuamente entre el ser y el no ser. Asimismo, estuvo la mitad del tiempo utilizando el micro y sin utilizarlo la otra mitad, de modo que, especialmente para quienes se hallaban más allá de la décima fila, su voz alternaría entre un rugido ronco y un devichillido. En cuanto a su discurso propiamente dicho, helo aquí. Destruid la carroña en la cuna y el catafalco. Destruid la carroña en vosotros mismos. Cielos rojos, infiernos verdes, y Dios un baogris que los enlaza. Tal frase, como toda su actuación, podría haber resultado casi aceptable en farsas macabras, pero difícilmente en situaciones como esta. Hasta las mujeres y los niños mexicanos, probablemente, como tales, no automatizados, parecían más desconcertados que divertidos por sus bufonadas. Entonces el toro inició su discurso, un poco más a tono, si es que aquello que me pareció una serie de frases tajantes pero inconexas, entre sacadas de los escritos de Marx y Lenin y bastante mal traducidas al español, podía considerarse un discurso. Pero actuaba demasiado cerca del micro, de modo que una de cada cuatro palabras resultaba ininteligible. En ese aspecto, ninguno de los oradores tenían la menor idea de cómo utilizar un micrófono. Además, el toro pasó demasiado tiempo flexionando los bíceps, unas veces uno solo exhibiendo ostentosamente al mismo tiempo su insignificante perfil y otras los dos a la vez, al tiempo que ostentaba el blanco fulgor de sus dientes. Él podía creer que estaba simbolizando la fuerza de la clase trabajadora o, mejor dicho, automatizada. Pero creo que dio la impresión al auditorio de que pretendía dirigir la revolución sin ayuda, a la manera del antiguo personaje de historietas, el superratón, o bien de que estaba haciendo propaganda de un curso de desarrollo corporal. Me recordó a algunos de nuestros peores tipos atléticos de circunluna, que se pasan la vida mostrando ostentosamente su superflua y antiestética protuberancia de músculo estriado. Ninguna de las mujeres habló, supongo que de acuerdo con la primitiva costumbre de los varones latinos de llevar siempre la voz cantante. Estoy seguro de que la cucaracha habría hecho un papel mucho más chispeante que cualquiera de ellos, si bien hasta la recitación por Rachel Bachel de cualquiera de sus poemas revolucionarios habría sido preferible. Yo estaba seguro de que ella, en sus ratos libres, podría llenar de ellos un cajón entero de ropa interior, empezando con versos como desechad, mexicanos, vuestros serviles yugos, que podría rimar con el sublime Y, a golpes, liberaos de tejanos verdugos. En aquel mismo momento, oí al toro decir. Y ahora, camaradas, tengo el gran privilegio y la enorme satisfacción de presentaros a uno que, aunque procede de otra esfera. Me estaba presentando. Y para ello se tomaría media hora, como acostumbran todos los maestros de ceremonias, tanto si son revolucionarios consumados como reaccionarios ataviados a la mora siniestra de la banca. Durante esos 30 minutos, diría malamente todo lo que yo pensaba decir, provocando un sopor general en el público y sin dejarme nada por hacer salvo aparecer una vez o, probablemente, dos, ante el público. Colmando de aire mis pulmones, me puse en pie y lancé un gruñido destinado a estremecer y resquebrajar las lápidas del cementerio. Luego, me adelanté, pisoteando deliberadamente el suelo de aluminio del estrado para la orquesta con mis suelas de titanio, y este tintineó como un cacofónico gon y probablemente quedó abollado. Pegué una patada al micro, me coloqué justamente en el punto de convergencia de los proyectores, me eché hacia atrás la capucha y la capa y dije con mi voz pastosa a la moda del saco, espaciando bastante las palabras, y las frases aún más. Yo soy la muerte, pero la vida también. ¿Qué vida? Mi auditorio, que parecía una playa de oscuros guijarros coronados de musgo de mar más oscuro, se encogieron de terror, jadearon de horror y estallaron en carcajadas no ofrezco la explicación de cómo pude lograr tal efecto diciendo simplemente yo soy la muerte, pero la vida también. ¿Qué vida? Y terminando con un encogimiento de hombros, una extensión de manos palmas arriba y un cierto ladeo de la cabeza que 89 daba la impresión de que había pestañeado cuando en realidad no hice tal cosa. El arte sublime del actor es un misterio. Naturalmente, el toro, que todo lo juzgaba equivocadamente, pensó que la carcajada demostraba que yo había echado a perder la escena y, naturalmente, trató de evolucionar ante mí. Le hice sentar a la fuerza en su silla, no con un empujón que, si resulta eficaz, únicamente mueve el cuerpo y a menudo tiene cómicas consecuencias imprevistas, tales como una silla volcada y una caída de nalgas, sino con un teatral amago de empujón, que nunca toca el cuerpo, sino que ofusca la mente y no falla. Sonriendo ampliamente al auditorio, con una voz que llegaba hasta la última fila tan claramente como mis dientes resplandecientes, exclamé. Camaradas de la revolución. Como sabéis muy bien, vengo de un país muy lejano, salvando una barrera electrificada que sólo yo puedo cruzar, una barrera alta como el cielo y alta como todo misterio. Fue un viaje largo y hambriento. Y los frutos fueron escasos, como podéis comprobar vosotros mismos. De un modo bastante sofisticado señalé a mi refulgente esqueleto y al negro resto, no menos delgado, de mi persona. Pero ahora, camaradas, continué, inclinado hacia adelante como un ogro coma. Ahora que estoy en tejax, pienso alimentarme bien. Y les ofrecí otro prolongado resplandor de mis dientes, añadiendo bastante deprisa, porque varios componentes del auditorio parecían dispuestos a salir huyendo. Todos nosotros nos alimentaremos bien, camaradas. Fingí lanzar al aire un objeto, que imaginé como una pequeña cabeza humana y, probablemente, mi auditorio también. Contemplé atentamente su ascenso y su caída, y por fin la de mi cráneo e inqué la mandíbula en la cabeza imaginaria, con un gruñido canino que hice pareciera también una mascadura. Mastiqué con delectación, y luego tragué con un meneo de nuez y una sacudida de cabeza. Era chaparral Houston Hans, vicecomandante en jefe de los guardias montados de tejax. Expliqué duro, pero jugoso. Mi auditorio también comió. Me refiero a mi pantomima coma, comió con tanto apetito que repetí el truco con las cabezas imaginarias del sheriff Chase y el alcalde Barlesson. Entonces, decidí que ya era hora de enunciar mi sencillo programa revolucionario. Sí, camaradas, vosotros y yo nos alimentaremos muy bien, en cuanto triunfe la revolución. Banquetes libres para todos. No más trabajo. Vestido gratis, los guardarropas más bellos. Viajes a todas partes. Casas tan lujosas que nadie querrá marcharse. Dos mujeres por cada hombre y en vista de que algunas mujeres fruncian el ceño en las primeras filas, añadí dos puntos y un marido absolutamente fiel y siempre atento, galante como un noble, para cada mujer. Pero hacía falta una distracción para evitar que durase demasiado su desconcierto por la asombrosa paradoja. De pronto, pues, se oy griega o aullar a un perro como si pidiera alimento, o más alimento. Miré en torno, para ver dónde estaba el hambriento animal. Mi auditorio se puso a hacer lo mismo. Eché una ojeada bajo las sillas de mis camaradas en el estrado. Incluso me arrodillé a mirar bajo el estrado mismo, con la boca abierta, como extrañado, pero sin inmutarme. Me resguarde los ojos de la luz, para mirar a lo lejos. Los aullidos continuaban. Todo mi auditorio se consumía de curiosidad. Entonces miré hacia el frente y sonreí, levantando las cejas y un dedo como alguien que ha descubierto de repente la solución de un problema. Lancé a lo alto otra cabeza imaginaria. El aullido se tornó ferozmente rabioso. Atrapé la cabeza con una mordedura de mis dientes laterales, y los aullidos se convirtieron en boqueadas rezongantes y voraces. No soy en modo alguno el más gran ventrílocuo del par Luna-Tierra, pero tengo tanto dominio de ese arte limitado como corresponde a su más consumado actor. También canto y bailo, y hago un número de prestidigitación, equivalente a la caída libre, que consiste en hacer que unos cuantos objetos elásticos reboten sobre una superficie. De todos modos, agrade a mis sencillos espectadores, que quedaron fascinados al descubrir que el perro aullador me había engañado escondiéndose en mis entrañas. Cuando su risa y sus aplausos comenzaron a disiparse, expliqué. Ese era el gobernador Lamar. Lancé otra cabeza y la capturé con la boca, esta vez omitiendo la mordedura. Sonriente, la hice girar dentro de mis mejillas y finalmente la tragué sin mascar. Y esa era su bella hija, que gasta vuestras legítimas fortunas en representaciones teatrales de Oropel, anunció, lamiéndome los labios muy sabrosa. Durante las renovadas carcajadas, principalmente masculinas, percibí tras de mí el resuello y las risitas ahogadas de Rachel Bachel. Si hubieran sonado más fuertes, habría lanzado algo contra ella, probablemente el micro que estaba a mis pies. Una actriz que interrumpe una escena, con motivo de un chiste personal, no merece ese nombre. Probablemente, yo no debía haber iniciado tan pronto efectos tan hilarantes como aquel, pero a veces uno debe seguir al instante todas las inspiraciones de su musa. Decidí que ya podía arriesgarme a ofrecer a mis espectadores un poco más de alimento cerebral. Silencio, ordené, y, cuando se calmaron, dije dos puntos, camaradas, sois muy cordiales y generosos. Demasiado generosos. Os preocupa que un perro sarnoso tenga hambre, y os agrada que se le dé de comer. Preocupaos igualmente de vosotros, os lo mando. Preocupaos de vuestros vientres vacíos, os digo, como hacía tiempo que había pasado la hora de cenar, yo sabía que la mayoría de ellos tenían algo de hambre, durante 250 años, los tejanos blancos os han matado de hambre, esclavizado y explotado. Esto no puede ser tolerado, ni por vosotros ni tampoco por mí. Y para exigir, en vuestro nombre y con vuestra ayuda, el pago total de ese cuarto de milenio de repugnante servidumbre, y no solo por las horas de trabajo, sino la mitad más por las horas extra, y el doble por los sábados y festivos, para reivindicar este derecho, digo, es por lo que he venido ahorcajadas desde mi remoto país. Y, solo por variar, me elevé a tope cuando dije aquello y me envolví en la capa, vuelta del revés para mostrar el forro escarlata. Mas, en vez de quedar seriamente impresionados o, mejor dicho, además de quedar impresionados, mis espectadores soltaron sonoras carcajadas. Inclinándome hacia la cucaracha, que ocupaba en la hilera de sillas el extremo opuesto al de Rachel Bachel, le pregunté, al abrigo del jovial estruendo. ¿Por qué acogen con una carcajada mi capa roja? ¿Por qué nuestros cobradores de facturas llevan tradicionalmente uniformes rojos? replicó con engomiable brevedad, lanzándome una sonrisa. Fuera, fuera, gritó Gucho animosamente. Creo que este hombre va demasiado lejos, dijo el padre Francisco, y aprovechó, además, la oportunidad para añadir, en un susurro. Creo que es del diablo. Contrariamente a lo que esperaba al principio, estás actuando estupendamente, me aseguró el toro pero haz caso al prudente padre. No vayas demasiado lejos. ¿Qué clase de revolucionarios sois? les pregunté en un susurro despectivamente civilante demasiado lejos. Si todavía no habéis visto nada. Y usted, padre, limítese a observar mis humos del diablo. Y, con un revuelo de mi capa roja, les volví la espalda antes de que ninguno pudiera protestar. Aprovechando la droga que me había dado Kuki, hice la pantomima de un cobrador de facturas que se dirige hacia la alta puerta de la Tejax Blanca, llama autoritariamente con los nudillos, unos golpes dados con mis suelas de titanio, ocultas por la capa, imitaron ese ruido, la aporrea al no obtener respuesta y finalmente dice a quien le abre. Señor gringo, pienso quedarme aquí de pie, para su vergüenza, hasta que haya pagado por completo, por partida doble y por todos conceptos, a todos y a cada uno de los nobles mexicanos, nobles indios y nobles negros, vivos o muertos. A medida que los aplausos por aquella actuación se disipaban, me volví lentamente al auditorio con un gran dedo indicador que los comprendía a todos. El rojo de mi capa se había esfumado enteramente, y de nuevo vestía yo únicamente de negro y plata. Inclinándome ante ellos confidencialmente, con el efecto del codo sobre la rodilla y la barbilla sobre la palma, y marcando mis pausas con lentas sacudidas del índice de mi otra mano, dije con mi voz más profunda. Os reís. Os divertís. Eso está bien, por ahora. Pero vosotros y yo, camaradas, sabemos que no llegaremos nunca a ninguna parte aguardando a la puerta y pidiendo, o incluso reclamando. Jamás un marido conquistó a su esposa con semejante comportamiento. Vosotros y yo sabemos que debemos echar abajo esa puerta y coger lo que nos pertenece por derecho. Vosotros y yo, viejos camaradas de la revolución, sabemos que debemos luchar, que debemos arriesgar la vida y, si es preciso, morir valientemente para conseguir nuestros fines. De repente, dejé de ser Christopher Croquet La Cruz, juvenil director del Teatro La Cruz. Había dejado de ser un astronauta larguirucho, sexualmente afectado y atrapado en un peligroso pero ridículo tumulto terrenal. No, era Casio intentando persuadir al noble bruto. Era Sam Adams incitando a unos camorristas puritanos, llamados hijos de la libertad, a perpetrar la famosa merienda flotante. Era Camille Desmoulins reclamando el asalto a la Bastilla. Era Danton exigiendo a gritos la cabeza de Luis XVI. Era John Brown forjando la espada de la abolición de la esclavitud. Era Lenin exclamando ante el estremecido congreso de los soviets, hemos de proceder ahora a construir el orden socialista. Era el camarada Mao iniciando la larga marcha. Era Malcolm X fundando el nacionalismo negro. Era el senador fulano de tal levantándose para exigir un voto de censura contra la política bélica de la administración en Vietnam. Y lo que dije fue. Camaradas, vuestro número es 10 veces mayor que el de vuestros opresores, y ahora recibís mi ayuda desde más allá de la tumba. Cierto, vuestros opresores son más poderosos que vosotros, más altos que vosotros, y poseen máquinas de infinita potencia. Pero su grandeza es la débil grandeza de unos hombres cuyos cuerpos han crecido más que su valentía y su conciencia, aún no forjadas ni demostradas. Exteriormente son altos, pero por dentro son pigmeos, solo movidos por vanidad y codicia, totalmente ignaros de la verdadera penuria, que es la madre de todos los sentimientos auténticos. Y, a su vez, ninguna máquina es tan poderosa como el hombre que la maneja y controla. ¿No habéis visto nunca a un hombre sudar y retorcerse, después de recibir la picadura de un escorpión o una araña mucho menores que él? Poderosos ejércitos han sido derrotados por bacterias invisibles. Camaradas, vuestros enemigos son pocos y, además, han quedado debilitados por la pereza, la codicia y la corrupción. Actuad como escorpiones o arañas. Ahora es el momento de atacar. Se produjo un siseo de sorpresa detrás de mí. ¿De modo que también estaba asustando a mis colegas? Tanto mejor. Volví a enaltecerme, misterioso y distante, aunque amigo de mis camaradas. Ahora era el monstruo de Frankenstein, era Danton sujeto a juicio, era Lázaro resucitado, era Lon Shani en un fantasma en la ópera, era el cuarto jinete del apocalipsis, desmontado. Camaradas, proferí coma, solo vosotros y yo sabemos qué gran trecho hay entre la palabra y la acción, entre el dicho y el hecho. Hace pocos minutos, os he divertido fingiendo devorar las cabezas de algunos de los débiles poderosos de Tejax, aquello tenía gracia, confío en que haya sido teatro del bueno, como quien dice, y además, espero, la profecía de algo que no es teatro. Pero hace pocas horas puse mi mano en el hombro del presidente Austin de Tejax, y él murió. El dictador cornilargo ha muerto. Le he devorado. Y ese es un hecho tan real como la muerte de un niño o de una cucaracha aplastada con el pie. Entonces hoy unas pisadas tras de mí, pero no les hice caso, decidido a terminar mi seria arenga, remachándola con tanta energía como mi comedia. Camaradas, una de mis habilidades es que puedo comer constantemente, sin por ello saciar mi hambre ni engordar un gramo. La muerte nunca queda saciada. Haced como yo. Surgid, destruid, gozad. Si, haciendo esto, morís, pasaréis simplemente al otro lado de la barrera, donde yo estoy, y desde allí continuaréis la batalla. Y de ese modo, seréis invulnerables. Mi mano os protegerá siempre, con camaradería y amor. Que nuestra consigna sea, venganza y muerte. Me gustó tanto aquello que lo repetí, esta vez con una inflexión desfallecida y ronca, como de luces que se apagan. Venganza y muerte. Calcule que transcurrirían 5 segundos de pasmado silencio, seguidos de estruendosas ovaciones que culminarían en un rugido. Conseguí exactamente 3 de esos primeros segundos de auténtico silencio pasmado, en efecto. Entonces, grandes proyectores trompetearon desde todos los flancos, deslumbrándonos a todos con sus potentísimas luces de color blanco. Violaceo, mentáfonos y sirenas resplandecieron sobre nosotros cegadoramente, estremeciéndonos con su estrepitoso ruido blanco. Aquel pandemonio encubría por momentos el pesado y lento avance al paso de inmensos corceles que se iban acercando al auditorio, uno tras otro, por tres lados, dejando sólo despejado el camino de regreso a Ciudad de los Engrasadores. Entonces, los tejanos de negras capuchas que montaban aquellos corceles restallaron simultáneamente sus largos látigos eléctricos. Apareció un gran semicírculo de chispas azules. El público de los bordes del auditorio gritaba y se retorcía. Giré en redondo. Salvo una figura junto a mí, el estrado estaba vacío. Las pisadas que había oído antes eran de mis camaradas, que ponían pies en polvorosa, el toro, el padre Francisco, Guchu, que había gritado junto a mí, la cucaracha, que se había proclamado mi amante a perpetuidad, y todos los demás leales, cuyos nombres no tuve tiempo de aprender. La única excepción fue Rachel Bachel. Estaba sentada en su silla, con los brazos cruzados sobre el pecho, formulándome con la mirada una fría pregunta que no pude descifrar. Me alegré de que, al menos, una persona no hubiera huido. ¿Pero por qué? Me pregunté. No utilizaba sus pistolas relámpago o, al menos, se reunía conmigo. Más allá de ella, se acercaban al estrado más jinetes y, por lo menos, un vehículo grande. Los gritos y alaridos que sonaban detrás de mí me hicieron volver la cabeza de nuevo. Lo que vi me paralizó casi por completo, obligándome a quedarme ahí quieto, moviendo los ojos y la cabeza. Se dice que los actores siempre estamos representando algún papel, aún en la vida privada, un papel que jamás podemos sentir de verdad. Pero yo sentía aquel papel. Y, expresándolo entonces sin amaneramiento, y no con vistas a la galería sino para mí mismo, me sentía a la vez agitado por el regocijo, el horror y la vergüenza. Mis espectadores estaban atacando a los tejanos. Supongo que estarían escarbando por ahí en busca de trozos de piedra de viejas lápidas resquebrajadas, y que de cuando en cuando encontrarían alguno. Unos cuantos habían logrado sobrepasar los látigos y golpeaban las patas de los caballos tratando de aferrar los agitados tobillos. Observe cómo dos de ellos eran cortados en dos mitades por los chisporroteantes rayos rojos de las pistolas láser. Tres de ellos consiguieron agarrar un látigo por su parte aislada y lo arrebataron de un tirón, mientras otro mexicano empujaba hacia arriba el pie, calzado con bota, del jinete, derribando a este de la silla. Varios corrieron sillando para pisotearle. Sí, mis espectadores estaban disponiéndose al ataque. Y, a primera vista, me pareció evidente que no tenían ninguna oportunidad de éxito. Y a todo esto, varios miembros y grupos de mi auditorio, no, de esta enloquecida chusma revolucionaria, gritaban, a veces con el puño alzado contra mí, mi consigna terrible y melodramática. Venganza y muerte. Podéis creerme, cada expresión de esa estúpida frase me hería como un latigazo. Y yo, únicamente yo, había impulsado a aquellos enanos estúpidos de cara morena a combatir, a sufrir verdaderas heridas e incluso a morir, en vez de correr para ponerse a salvo, pues había quedado demostrado que los látigos de los tejanos, al menos al principio, sólo fueron utilizados para golpear y hacer daño, pero no para matar, ni tan siquiera para conmocionar. No podía seguir arengándoles, como no os haría matar a mi padre. Sin embargo, mi mera presencia inmóvil les hacía mantener la desesperada batalla, que enviaba a la mayoría de ellos a la muerte. Y mi presencia no se debía en absoluto a valentía, sino sólo a pasmo y pura estupidez. A pesar de todo, mientras permaneciese allí, yo sería su bandera negra, les haría avanzar y les impediría la retirada. Vaya, ni siquiera había prometido la inmortalidad a aquellos retrasados mentales. O, ¿por qué no me dijeron mis camaradas que la comedia terminó y que debía huir con ellos? ¿Por qué permitieron que un ignorante actor sufriera, o al menos presenciara, las consecuencias de su jactanciosa actuación? Tal vez incluso entonces yo debiera disuadir a aquellos estúpidos que morían y sufrían agonías a mi alrededor. Podía haberlo intentado, pero en aquel momento varios latigazos reales me alcanzaron, y me vi envuelto en una nube de chispas azules y ozono. Pero no quedé ni muerto, ni paralizado, ni maltrecho, ni convulsionado. Sólo noté una ligera comezón. Y pronto comprendí el por qué. Como mi esqueleto era externo, tenía un 80% de probabilidades de que un latigazo me golpeara primero sobre él y rebotara luego con precisión en mis suelas de titanio y sobre el estrado de aluminio, sin herirme en la carne. Al pensar esto, y caer además en la cuenta de que mi aparente inmunidad a los látigos aumentaba en mí la confianza de mis estúpidos seguidores, me eché a reír alocadamente. El estrado recibió un topetazo y se estremeció. Oía una voz conocida a ruñir fuertemente. Suprimid esos látigos. Me volví otra vez y vi, estrellado contra el estrado, casi como una prolongación suya, el remolque de aluminio de un gran camión. De él bajaron a trancos el sheriff Chase y Hans, blandiendo sus sables de ceremonia. Posiblemente, se habían figurado que mi poder era de carácter mítico o legendario, basado en mi personificación del esqueleto o la muerte alta, y que, por tanto, sería muy conveniente, y también impresionante para los mexicanos, intimidarme y derribarme con armas anacrónicas. Posiblemente, pero, con esta acción suya acaso sagaz, alteraron completamente mi situación y crearon contra ellos un peligro que difícilmente podrían haber previsto. De repente, para mí todo volvió a ser teatro, teatro mortalmente serio, pero teatro al fin y al cabo. Cuando aquellos dos estoques, grandes, refulgentes y de aspecto sumamente afilado, vinieron hacia mí, crucé las manos para tocar tres botones de mis muñequeras. Uno de ellos servía simplemente para doblar la velocidad y la fuerza de mis movimientos termatoesqueléticos. Puse los motores a gran velocidad. Esto era peligroso para mí, un motor, al hallar una súbita resistencia, podía quemarse, yo podía hacerme añicos en una caída o colisión electrificada. Pero también era necesario, especialmente si Chase y Hans eran espadachines medianamente hábiles. Los otros dos botones extendían mis delgadas varillas telescópicas, y esta vez continué presionándolos hasta que quedaron desencajadas las secciones finales de aguzada punta. Me quité la capa. Entonces, con un salto que me hizo rebotar con un pie en el aire, y con una enguardia, impertinente pero sumamente estimulante, me abalancé contra ellos. Hay dos métodos básicos por los que dos espadachines pueden combatir a un solo adversario armado de dos espadas. Pueden tratar de atacarle desde lados opuestos, obligándole a girar constantemente la cabeza en ángulo de 180 grados, cortándole las vías más rápidas de retirada y procurando ensartarle entre ambos. O bien pueden atacarle codo a codo. Para combatir sus dos espadas, aquel deberá enfrentarse a ellos adelantado el pecho y presentándoles, de ese modo, un blanco más ancho y más cercano que el que uno u otro le presenta a él. En ambos casos, el espadachín solitario doblemente armado dispone de tácticas que le compensan parcialmente de su desventaja básica. En primer lugar, siempre tiene la ventaja de un solo comando que se enfrenta a varios asociados. Atacado por flancos opuestos, puede tratar de abatir y matar a uno de sus adversarios con un rapidísimo ataque antes de que el otro pueda alcanzarle, para después volverse y ocuparse del otro. Si los adversarios le atacan codo a codo, puede concentrar más plenamente su atención y sus tácticas, especialmente si posee una visión periférica buena y bien adiestrada y además es ambidextro, yo sobresalgo en ambas habilidades. Mediante un giro suficientemente veloz puede poner momentáneamente fuera de combate a uno de sus adversarios. En suma, según las tácticas que adopten sus adversarios, dispone de dos tácticas básicas, el ataque rápido y el giro veloz. En mi primer combate con Hanty Chase, elegí una tercera táctica, en realidad, la inventé en esta ocasión. No tiene ningún aspecto que la haga recomendable, salvo que necesariamente asusta al enemigo, aunque sin lesionarle. Después de un lento avance acompasado, me lancé, en una fuerte y rápida acometida, contra Chase, el adversario a mi derecha, tratando de tocar su espada con un floreo en segunda alta, pincharle, y al mismo tiempo mantener a raya la espada de Hant con la guardia inclinada. Fue un craso error. 1- No tuve en cuenta el hábito arraigado en el actor de errar siempre a su oponente en vez de acertarle. 2- Tampoco tuve en cuenta la aceleración de mis motores, que no iba acompañada de una aceleración correspondiente del sistema nervioso. Me retiré tan rápidamente sobre el pie izquierdo que no pude adelantar el derecho para sostenerme en pie. Solo parecía quedarme una solución, para sus dos espadas en segunda y simplemente empujarles a un lado del modo más fácil, esto es, doblándome pronunciadamente por la cintura y los hombros y convirtiéndome en vestida en una voltereta hacia delante y directamente entre mis adversarios. Para ser un flaco, soy un excelente acróbata en caída libre. La proeza que intentaba era igual que una voltereta hacia delante en caída libre, pero con una ligera diferencia, a medio camino, tendría que recibir un tremendo topetazo en la cabeza. Así pues, debía tratar de girar sobre mí mismo lo bastante lejos para que resultara aplastado mi casco en vez de astillado mi hueso frontal, podía también rezar porque los melenudos hubieran forjado mi dermatoespinazo sumamente fuerte. Tal vez Diana, sonriendo casi encima de nosotros desde el cielo claro, decidiera ser amable y obrar a un milagro. De todos modos, se produjeron dos grandes bunks simultáneos, bajo y agudo, de titanio y aluminio. Mis brazos como espadas, echados hacia atrás, impulsaron hacia delante la parte superior de mi cuerpo. El peso de mis suelas me empujaba hacia abajo para aterrizar sobre ellos. Todavía quedaba estrado para aterrizar. Aunque reverberando y groguí de pies a cabeza, conseguí guardar el equilibrio y girar en redondo y levantar ambas espadas y enfrentarme a Chase y Hunt cuando me atacaron codo a codo. En aquella coyuntura, decididamente perdí el juicio, especialmente en el aspecto decisorio, y dejé que mis reflejos y mi entrenamiento se hicieran cargo. Yo actué a la defensiva. No combatí ninguno de mis hábitos, incluido el hábito del actor de no apoyar jamás la punta o el filo de la espada contra el adversario. En realidad, al menos, para mí, el duelo podía compararse entonces a aquel, legendario, que sucedió en la guerra de la independencia norteamericana, cuando un actor del bando unionista entró en combate con un viejo comediante del bando confederado, y gritó, primeras, tonto, primeras, después de lo cual representaron con sumo entusiasmo el duelo de Macbeth, con gran edificación de sus compañeros de armas de ambos bandos. Cuando mi cuerpo y mis nervios se recobraron, continué atacando maquinalmente pero esta vez con cautela. Hunt y Chase demostraron ser espadachines mediocres. Les hice retroceder hasta el borde del estrado orquestal. No obstante, me abstuve de pincharles o cortarles con las puntas de mis armas, mi hábito de actor prevalecía por completo, o quizá fuese que entonces comenzaba a darme cuenta de que mi única oportunidad de sobrevivir a esta primera batalla, ya perdida del todo, de la revolución de los jibosos residía en la condición de que no matase ni hiriese a nadie. A pesar de todo, grité. Luchad, cobardes, luchad. Nunca habría existido un aladino si el campo de batalla hubiera tenido puerta trasera. Hunt y Chase forcejearon contra mi barrera con mayor furia y saña. Con un repentino floreo en tercera, seguido de un fuerte golpe en segunda, arrebaté de manos de Hunt la espada, haciéndola volar. Entonces, disponiendo de ambas espadas de varillas para utilizarlas contra Chase, le desarmé también. Y continué amenazando a ambos hombres, a quienes había expulsado del borde delantero del estrado. Entre ellos, vi a los últimos espectadores combatientes corriendo enloquecidos hacia Ciudad de los Engrasadores, lejos de los látigos que les acosaban. Mis pequeños asesinos, rogados con cáñamo índico lo mismo que los del viejo, habían admitido al menos su derrota. Aquí y allá yacían algunos cuerpos jorobados inmóviles. En aquel instante la última media docena de mexicanos fugitivos mi deplorable retaguardia se detuvieron a levantar los puños crispados y gritarme. Ole, esqueleto. Venganza y muerte. Luego, reemprendieron su carrera, y la caballería tejana que les acosaba los quitó de mi vista. Tal vez fuese aquella pequeña ovación, o tal vez el oír la voz del gobernador Lamar procedente del remolque, lo que despertó otra vez mi estúpido optimismo. De repente, recobré el conocimiento, lleno de planes melodramáticos. Atraparía a Lamar y, amenazándole con una espada, exigiría mi liberación. Además, cuando volví la cabeza, llena de desenfrenadas especulaciones, Rachel Bachel, que por fin se había levantado y adelantado, estaba ante mí. «Heroe mío», gritó, mientras alzaba los brazos hacia mío, «Capitán Skull, ese combate fue brillantísimo. Dudo que otro hombre en el universo pudiera. Su rostro estaba radiante. Bajé a ambos lados mis espadas de varillas. Lo que no noté, hasta que ya era demasiado tarde, fue que en una de sus manos llevaba su negra fusta. Con ella me propinó un golpe seco en el cuello desnudo, como un hada madrina ejecutando un hechizo. El dolor me traspasó, seguido de una parálisis que afectó a todas las partes debajo de mi cabeza. Me oí caer sentado con un ruido metálico sobre el aluminio. La parte superior de mi cuerpo cayó de bruces hacia delante, pero mis brazos extendidos, inútiles, me mantuvieron erguido, mientras mis ojos miraron a la que me había traicionado, primero doloridos y luego chispeantes de odio. Chase y Hans, detrás de mí, emitieron suspiros de satisfacción. Entretanto, Lamar llegó a toda prisa del remolque, seguido del alcalde Barlesson y del profesor Fanny Nowich. El elegante semblante del gobernador estaba rojo de ira. Agarró a su hija por los brazos y la sacudió. —Tesoro, estoy sumamente enfadado contigo —dijo en un tono a la vez contenido e insuficientemente controlado. —Voy a encerrarte en tu alcoba durante 20 años. —Pero papá, si te salvé la vida —protestó ella, con una voz que primero se elevó una octava y luego retrocedió al menos una década en su pasado. —Eso viene a cuento, tesoro. Estoy avergonzado de ti. Esto es un escándalo. Vestirse como un hombre. Llevar pantalones, cuando durante dos siglos ni una sola dama de los Lamar ha cabalgado más que a la jineta. En todo caso, te corresponden 10 años de confinamiento en tu alcoba. —Papa, estás furioso. ¿Qué te ha amargado? ¿No capturasteis al presidente Austin? A partir de entonces, comenzó a resultarme difícil entender su diálogo, no es que mi conciencia vacilara, no, del cuello para arriba seguía completamente vivo, pero del cuello para abajo estaba paralizado, en cuanto a las sensaciones y músculos voluntarios concierne. Lo que ocurría era que Fanny Nowich se había arrodillado junto a mí, con el rostro resplandeciente como su monóculo, y comenzaba a manosear mi dermatoesqueleto con pequeños jadeos de placer mientras seguía el curso de sus cables y de los conductores neoeléctricos hasta mi piel. Comenzó incluso a palpar y pellizcar mi carne entumecida, riendo suavemente entre dientes, asombrado de que quedara tan poca sobre mis grandes huesos. Aquello era odioso, pero lo aguanté, ¿qué remedio me quedaba?, y me concentré en lo que decían Lamar y Rachel Bachel. Lamar contestó a Rachel displicentemente. —Oh, capturamos a Austin. Pero entonces sus sirvientes mexicanos, que habían huido, nos tendieron una emboscada. Mataron con sus rayos a tres guardias tejanos. Y no me acertaron por un pelo. Extendió el índice y el pulgar y riega en el momento que dejamos caer sobre ellos una minibomba atómica se dispersaron, de modo que no creo que matáramos a más del 50%. —Ah, pero alégrate, papa, probablemente matasteis a más de los que crees. Y ya sabes cómo tus nervios se agitan cuando estás aburrido y te quedas levantado hasta muy tarde y no tomas el licor y la hierba que necesitas, y cuando te amenazan de muerte, y cuando coges un resfriado. No intentes ablandarme, tesoro. —Voy a encerrarte cinco años, ni un día menos. Y lo que digo se cumple. —Es cierto, papa, se cumple sin falta —asintió aquella mujer increíble con tritamente caramba. —Añadió con una sonrisa ahora se cumplirá mucho más. Olvidé que eres presidente de Tejax. Aún eso es dudoso —dijo, con voz casi cascada el Consejo de Estado ha estado hablando de Barlesson y de Hans, e incluso de Majo. Y no es que la tenga tomada con vosotros muchachos —añadió rápidamente. Claro que no, gobernador, claro que no —replicaron a mi alrededor unas voces complacientes y guturales. Y tampoco se trata de eso, tesoro —continuó Lamar, agarrando de nuevo a su hija. —Eres tú. Eres tú de quien me avergüenzo. Siempre con esos pantalones que descubren tus piernas como si estuvieras desnuda. Y asociándote con esos asquerosos revolucionarios, piles y hediondos. Pero, papa, tuve que vestirme así para poder asociarme con ellos y aprender sus secretos revolucionarios. Es un favor inmenso que le he hecho a Tejax. Admito que huelen mal, pero lo soporto para. Secretos —interrumpió el condescente tesoro—, no hay tales secretos revolucionarios. Una y otra vez te he dicho que no metas en política tu encantadora naricita, que, por cierto, me recuerda a tu santa madre, admirablemente dócil. Durante años, nos hemos enterado de todo lo relativo a esta revolución. Nunca llegará a ninguna parte. Es solo una válvula de escape para los engrasadores. Admito que el presidente Austin, al armar a sus servidores, la ha excitado un poco, pero realmente eso no significa nada, no, tesoro, has sido mala y desobediente, y te mereces cinco meses de encerrona en tu alcoba. Acto seguido, Fanny Novich intentó examinar los recipientes de mis mejillas y yo le mordí la mano, y casi le destrocé un dedo. No pareció mostrar hacia mí más resentimiento que si yo fuera un osco chimpancé bajo custodia. Se limitó a prestar atención a las placas de las mejillas, y sus dedos revolotearon sobre los botones en un espasmo de fascinación y titubeo. No lo dirás en serio, papahito, gimió Rachel Bachel, es más, no es cierto lo que dices de que conoces todo lo de la revolución. La cosa ha cambiado, papá. Ahora hay negros en ella, negros de la República Pacífica Negra. Y también hay indios. Tesoro, no vas a ablandarme, hagas lo que. Negros de la República Negra, ¿has dicho? Y indios. Comanches no, espero, su voz se elevó. Sí, Comanches, papá y apaches. Y también astronautas. Ese tal la Cruz me confesó que. Hay otra cosa que tengo que reprocharte. La interrumpió esta tarde. Has estado arrimándote concupistentemente a ese vil actor sacabundo, que, según él mismo admite, no es más que un bufón de mente corrompida al servicio de los locos melenudos de Circumluna. Te he visto. Siempre me pareció que el teatro y los actores serían tu perdición, tesoro. Mi sentencia sigue siendo la misma, cinco meses encerrada con llave en una alcoba, y como alimento judías pintas, pan de maíz y Coca-Cola. Pero papá, si ha sido mi hora cumbre. Hice de agente provocador, mejor que los mejores profesionales lanzados por espionajes Hunt. ¿Crees que me divertía? Era como arrimarse a una araña gigante. Pero yo reuní todo mi valor yriega. Habría dicho entonces algo brutal, si Fanny Nowich no hubiera elegido ese momento para oprimir experimentalmente uno de los botones de mi muñequera derecha. Mi espada de varillas del mismo lado se retrajo, rozando el aluminio, mientras el alemán se golpeaba los nudillos y reía suavemente, extasiado. Yo flaqueé hacia ese lado. Y eso no es todo, papá, decía Rachel. Hay algo más que debo decirte, pero es una cosa íntima y me avergüenza un poco. ¿Les importaría, señores, retirarse un minuto donde no puedan oírme, y complacer así a esta pobrecita? Con murmullos de claro que sí, señorita Lamar y cualquier cosa que complazca a la honorable, Barlesson, Hunt y Chase se fueron al otro extremo del estrado, el último de ellos arrastró al reacio Fanny Nowich. Rachel agarró a su padre por la solapa y acercó su cara a la de él, al tiempo que se inclinaba hacia abajo, de modo que ambos quedaban muy cerca de mí. Lamar murmuró, con voz áspera y disgustada. ¿Qué ocurre, tesoro? No me irás a contar que te has hecho íntima de ese aborto nacido en el firmamento. Cállate, papá, susurró, con un no sé qué quedaba a entender su retorno a la antigua autoridad. ¿No te acuerdas que Elmo el repulsivo dijo que la cruz tenía importantes intereses mineros en Tejax del Norte y él lo negó? Pues bien, si los tiene, papá, me lo confesó mientras desvelaba mis encantos. Y no hice nada más que lo que mamá habría hecho si estuviera en juego algo tan importante. Además, sus intereses mineros consisten en el plano original y el título de la mina perdida de prechblenda del ruso loco. ¿Cómo puedes estar segura de ello? interrogó Lamar ásperamente, aunque manteniendo baja la voz incluso mandé descoser todos los forros de su equipaje y comprobar químicamente todas las superficies en busca de tinta simpática, pero no se descubrieron documentos de ninguna clase. ¿Los lleva en su persona, papá? Eso me dijo él. De modo que lo único que tienes que hacer es registrar ese escurridizo traje negro que lleva, en un momento en que esos buitres de ahí no estén acechando, y te convertirás en el único propietario de la más valiosa propiedad de todo Tejax del Norte y quizá del mundo entero. Los ojos de Lamar se llenaron de lágrimas. Con un trémulo susurro, dijo. Tesoro, te he juzgado mal y es imperdonable. Eres una auténtica Lamar del bello sexo, tal vez la más veraz y más bella que haya existido jamás. Naturalmente, tendré que imponerte, a pesar de todo, un día de arresto en tu cuarto, para que los demás no sospechen que hay gato encerrado. Pero, después de eso. Vamos, si quieres, gastaré un millón al instante para alquilar a Nembo Nembo, de la democracia de Florida, para que te pinte un retrato en tres dimensiones, dicen que es el mejor del mundo. Patrocinaré una representación de Texiana con una calesa de oro macizo y miriñaques con pedrería de diamantes para todas las chicas del coro y riega. Señor Lamar, interrumpí, incapaz de soportar la perfidia de su hija y la estupidez de él un momento más. Hay algunos otros secretos que su querida hijita no le ha contado. Por ejemplo, lo que ella piensa en realidad sobre su pésimo gusto en materia teatral, sus faros antimacasar y sus zafias ideas provincianas acerca de las relaciones sexuales. Sabe usted cómo le califica. El más gentil carcelero de todo Tejax. El elegante viejo Cromwell. Y, escondidos en su cajón de ropa interior, tiene. Otra vez intervino la varita mágica del hada madrina, esta vez tocándome en el centro de la frente y otorgándome la bendición del olvido. Capítulo 8. La prisión invisible. Nunca vi a ningún hombre. Mirar con tanta nostalgia. Ese toldo de azul. Que los presos llaman el cielo. Balada de la cárcel de Reading, de Oscar Wilde. A medida que el conocimiento retornó a mí, comenzando en mis entrañas y moviéndose a ciegas hacia mis ojos, lo primero que conocí fue el dolor. El dolor estaba en todas partes, y se debía principalmente a estar atado firmemente con mil cuerdas o cien mil pelos a una superficie plana y dura con anchas grietas. Pero, además, tenía sed, y en mi boca había la humedad indispensable para pegar la lengua al paladar, y tenía una clase de debilidad que me recordaba mi necesidad de alimento, aunque la sola idea de la comida me causaba náuseas. También necesitaba cierto tipo de píldoras. Y, para colmo, los pies me perdían. Tenía la cabeza atada, con la oreja izquierda contra el hombro izquierdo, y en tal postura este quedó entumecido y magullado contra la agrietada superficie plana. La oreja de abajo, magullada también, sólo oía los tenues latidos de mi corazón. Aquel sonido me asustó, pues denotaba agitación. Tenía los brazos atados con correas a los lados, de modo que yacía boca arriba en una posición cruciforme y simétrica, a excepción de la cabeza, vuelta hacia la izquierda. El contacto entre mi carne dorsal y la dura superficie plana era íntimo. Advertí que estaba desnudo. Traté de pensar dónde había una superficie plana como esa en el saco o circunluna. La única que logré recordar fue una gran abstracción compuesta de lajas de mármol raro lunar. De modo que Mary, el artífice de mosaicos, decidió incorporarme a su gran obra de arte. Visualizando cuidadosamente desde el punto de vista del espectador, decidí que el efecto debía de ser asombroso, conmovedor, incluso bello. Pero me desatarían a intervalos para que pudiera descansar, beber y comer, o formaba ya parte permanente del mosaico. En cierto modo, parecía equivocado utilizar a un actor de gran talento para ese fin, por tremendo que fuese el efecto. Pero es que los artistas y los fotógrafos son unos toquetes de mente inflexible. Algunos no se dignan siquiera en leer libros o ir al teatro. El tema de la fotografía me recordó que debía explicar a Mary que una buena solidografía de mi persona representando la desnuda agonía serviría también, o incluso mejor, para su mosaico, y me dejaría en libertad de volver al teatro La Cruz, donde me necesitaban y donde podría expresar mis variadas visiones interiores, y no una de las suyas. Pero la sensación de ardor se había propagado ya a las pantorrillas. En mi mente oscurecida entró flotando la imagen borrosa de Rachel Bachel, y de Fanny Nowich observándome con maligna satisfacción y diciendo. Está claro que no necesita más impedimentos. Y de Rachel asintiendo. Claro que no, Fanny. Parece como si le hubieran pegado con una arroba de adesita, o con una araña gigante aplastada. Así pues, el cambiador de personalidad más histérico de la tierra era también un sádico. Acaricié la esperanza de recompensar bien a mi alta enamorada, en la única moneda que las mujeres entienden, antes de regresar al saco. ¿Por qué en nombre de Platón me había atado Marry tan cruelmente? Deseé que no quedaran tantas lagunas en mi memoria de la última parte de mi viaje a la tierra. Evidentemente, cuando el mareo gravitacional atacaba, lo hacía duramente, la imagen fue reemplazada por otra en movimiento, de Fanny Nowich luchando encarnizadamente con Chase y Hunt. La boca abierta del profesor funcionaba como si estuviera gritándoles, aunque esta vez no oí nada. De vez en cuando me señalaba. Él era el luchador más activo, pero los dos hombres, más corpulentos, le superaban ebriamente. Una botella se estrelló y se hizo añicos silenciosamente. Por alguna razón, Fanny Nowich estaba a mi lado y yo deseaba desesperadamente que ganara. Aquello carecía de sentido. Entonces, la sonriente vampiresa Rachel Rachel regresó flotando, pero esta vez con su padre. De repente, volví a percibir el sonido, pues oí a la mar. No te preocupes, tesoro, conseguiremos sacarle esos papeles aunque tengamos que desollarle vivo. Por alguna razón desconocida, aquel espeluznante modo de pensar me hizo reír estrepitosamente. La carcajada salió como una ahogada y penosísima serie de secos graznidos, pero me ayudó a despertar. Abrí los ojos con dificultad. Mi pronóstico se había cumplido. Estaba pegado a la obra maestra de Marie. Pero algo funcionaba mal en mi memoria, pues no lograba recordar si su afamado mosaico del saco era tan inmenso o de colores tan sillones. Debía de haberlo extendido y retocado con 17 matices diferentes de pintura, y Marie era un artista que prefería los tonos pálidos, como el mío y de mi piel. Podría un artista, por zoquete que fuera, tener el gusto exagerado o el mero instinto brutal de pintar sobre los tonos lívidos del mármol lunar? ¿Y por qué, además de a mí, había pegado también a su mosaico corregido muchos fragmentos dentados de vidrio marrón, verde y transparente, varias sillas y mesas machacadas, con qué artimañas habría sacado estas del museo de artefactos domésticos terrestres y obtenido permiso para destruirlas, numerosas almohadas, una pistola relámpago, un monóculo intacto y tendido boca arriba al alcalde atómico Bill Barlesson, de Dallas, The Hacks, The Hacks. Esto último me devolvió brutalmente a la realidad. No podía imaginar a Barlesson sacrificándose voluntariamente para una obra de arte, y menos la de otro hombre, cosa que yo podía hacer de varias maneras. No. Reviví con claridad mi estancia en el patio del gobernador Lamar, y recordé que allí hubo una refriega considerable la noche pasada. Entonces, noté que Barlesson tenía la cabeza sobre una almohada y estaba roncando en la penumbra como un borracho todavía embriagado, y que la sensación de quemazón en mis extremidades inferiores, que ya me había llegado a las rodillas, se debía a la luz del sol que se colaba desde el patio. Debo hacer algo para evitar que suba arrastrándose hasta mi vientre y mi pecho, me dije durante un largo momento frenético que terminó en cuanto afronté toda la magnitud de mi indefensión. Mi dermatoesqueleto y mi traje del saco habían desaparecido. El millón de pelos invisibles que me mantenían sujeto no era otra cosa que la gravedad. Podía retorcer los dedos de las manos y de los pies. Podía abrir y cerrar el maxilar inferior. En cambio, no podía doblar ninguna articulación. Por el modo como estaba colocada mi cabeza, ni siquiera podía mirarme el cuerpo. Solamente contaba con una vista parcial delantera de mi brazo izquierdo asomado bajo la mejilla. Dejé vagar la mirada. El paisaje, que anoche era romántico, parecía ahora lúgubre y devastado por el sol, casi como el de la luna. Los escasos árboles languidecían. Los conos truncados, tanto los pequeños como los grandes, vibraban en las ondas caloríficas como piezas de ajedrez diseñadas por un ordenador. No había nada más, salvo una llanura polvo orienta de color castaño claro. A excepción de la gran piscina, todo parecía tan seco como sentía yo el interior de mi boca. Hasta el cielo azul pálido parecía deshidratado, mientras cada boca nada de aire desecado que yo aspiraba me arrebataba billones de moléculas de mi exigua provisión de líquido. Entonces, a través de este último llegaron aleteando por encima de la piscina dos diminutas muestras. Sí, la descripción de Rachel había sido acertada de tela multicolor. Con un anhelo rayano en la adoración, seguí los movimientos deliciosamente erráticos de una mariposa. Cada uno de mis átomos ansiaban y reverenciaban la delicada y caprichosa criatura. Ella había conquistado la gravedad, mientras que el homo Christophorus Scaliensis no lo había logrado, sin duda. Aleteó hasta perderse de vista. Mi anhelo se alteró, sin cambiar de dirección. Ahora deseaba apasionadamente mi dermatoesqueleto, como si fuera mi hermano siames de metal o la esposa recién casada de un robot. Me lo debieron quitar la noche pasada mientras seguía inconsciente por el golpe de la negra vara de Rachel a las posteriores conmociones o narcosis, tal vez o pretexto de dejarme indefenso o atormentarme, pero en definitiva para que Rachel y su padre pudieran quitarme mi traje del saco y rebuscar en él el título y el plano de la mina perdida de prechblenda del ruso loco. Aquello me hizo reír entre dientes otra vez, pese al tormento que la risa me causaba en la campanilla. Escudriñé el patio como pude. El viejo titanio fiel no aparecía en parte alguna, mientras que él, o ella, debía de estar oculto detrás de alguno de los sofás. Tal vez fuese estúpido por mi parte creer que mi dermatoesqueleto podía haber sido abandonado en el patio, y pensé que no. Verdaderamente, Fanny Nowitz debía haberselo llevado, si cabía tal posibilidad, pero mi último recuerdo del profesor era la entusiástica paliza que recibió de Chase y Hunt. Lo más probable era que se marchara en libertad vigilada o en una camilla. Alguna otra persona con un rudimentario sentido de prudencia o de orden debía haberselo llevado. Vaya, ni siquiera se habían molestado en llevarse a Barlesson, que yacía roncando tan sinceramente como siempre. La mayoría de los otros habrían estado también en un tris de emborracharse. Podría haberselo llevado Rachel. Para acariciarlo en la cama. Absurdo. Ella me odiaba. Recordé a Fanny Nowitz señalando algo en mí. ¿Qué? Mi dermatoesqueleto, del que había sido despojado, y de repente tuve la certeza de ello. ¿Por qué motivo había de sentirme implicado en la lucha, de no ser por mi dermatoesqueleto? Anhelé lo imposible, que pudiera girarme y atisbar detrás de mí. Aunque no sabía qué utilidad podía tener para mí el buscarlo, salvo volverme más desdichado aún, si eso fuera posible. Luego, se me ocurrió otra razón de por qué mi dermatoesqueleto podía haber sido abandonado negligentemente. Todos los tejanos suponían que yo no podía moverme sin él. Debían haber olvidado, como yo mismo hasta ese momento, el poder preternatural de mis dedos de manos y pies y de mi mandíbula. Y entonces pensé que ni siquiera Rachel vio mi lucha de fuerza manual con el toro. Con un estremecimiento de esperanza que me puso los pelos de punta, pequeña pero auspiciosa victoria sobre la gravedad, desplacé mi mano izquierda hasta el muslo y arrastré mi flácido brazo detrás de éste. Fue fácil. Mis dedos encontraron apoyo en las hendiduras entre las grietas de teselas y apenas sintieron el peso que arrastraban tras ellos. A continuación, la tarea era más ardua, recorrer mi cuerpo con la mano, levantando, durante la primera mitad del recorrido, el peso muerto de mi brazo. Pero soy bastante hirsuto alrededor de la entrepierna. Pellizcando mechones de pelo con los dedos extendidos, encorvando estos agudamente y hundiendo mis uñas, largas y bastante fuertes, en la carne, sin importarme el dolor, cumplí rápidamente mi tarea. Realmente, mi mano demostró ser un pequeño montañero habilísimo de cinco miembros. Durante el recorrido, mis dedos sintieron el calor de la luz solar directa, y aquello me recordó que no tenía tiempo que perder. El descenso fue cosa fácil, pese a la fricción entre mi brazo izquierdo arrastrado y mi cuerpo. Entonces, mis dedos de la mano izquierda toparon, a ciegas, con otras hendiduras, y empezaron a desplazarse, separándose del cuerpo y ascendiendo por la línea de los hombros. Entretanto, elevé mi mano derecha hacia la axila derecha, para proporcionar a mi cabeza una almohada en el momento en que eventualmente se girara, y también para que sirviera de abrazadera y obstáculo, a fin de que mi mano izquierda tuviera la oportunidad de volver mi cuerpo boca abajo y éste no se escurriera por el pavimento. Al mismo tiempo, moviendo la mandíbula primero a la derecha y luego a la izquierda, comencé a separar la cabeza del hombro izquierdo, que había empezado a levantarse, y a girarla a través del pecho. La barba cerdosa de mi barbilla no me había afeitado desde que me marché de circunluna era una ayuda, aunque en esta zona mi avance fue escaso. Los dedos de la mano izquierda trabajaban ahora con verdadero ahínco. El pulgar y el dedo medio se encorbaron en una grieta, mientras el índice y el anular avanzaban buscando a tientas otras grietas en las que pudieran apoyar sus yemas y emprender la tarea de encorvarse o empujar. El meñique ayudaba a aquel de los dos pares que más lo necesitaba. La cuarta parte de mi espalda se había incorporado ya del suelo. Me dolía agudamente el hombro izquierdo. Temí que éste se me dislocara, los músculos espectrales tienen poca utilidad para juntar las articulaciones distendidas. Mis ojos entreabiertos miraban casi directamente el pálido cielo brillante. Hubo un momento en que temí que no iba a lograr mi propósito. Pero entonces mis dedos toparon con una grieta curvada, en la que podían empujar todos juntos. Mi cabeza giró de tal modo que ahora descansaba con la sien sobre el hombro derecho y la barbilla sobre el puño derecho. Entonces giraron mis caderas de modo que la izquierda quedara superpuesta verticalmente a la derecha. De momento, las dejé en esa postura, mi cuerpo echado sobre el costado derecho. Por fin quedaba resguardada de la luz la mayor parte de mi cuerpo, si bien otras zonas de él quedaban expuestas a la luz brillante del sol, que me llegaba ahora a la altura de las caderas y me punzaba intensamente. Sintiéndome repentinamente muy asustado, estañé dos veces, y acto seguido me obligué a mirar serenamente hacia el extremo del patio. Frente a mí, grotescamente sentado a menos de cuatro metros de distancia, estaba mi dermatoesqueleto, con mi traje del saco echado por encima. Pero tanto mis húmeros como mis fémures de titanio habían sido arqueados casi el doble de lo normal, de modo que sus cables colgaban enredados. La delicada rejilla de mis costillas había sido doblada hacia afuera. Y mi vestido del saco había sido desgarrado en negras tiras. Realmente, tenía mucha fuerza aquello como obra de arte semi-accidental. De hecho, hizo que se me saltaran las lágrimas, lágrimas que detestaba porque entonces abominaba cualquier poder de los tejanos capaz de emocionarme, pero sobre todo porque las lágrimas me arrebataban un líquido que no podía permitirme el lujo de malgastar. Porque lo que entonces necesitaba con más urgencia era agua, así como un alivio de la incesante tensión de la gravedad y del calor, quemante y deshidratante, del sol. No pediría auxilio a los tejanos aunque alguien viniera en respuesta a mis roncas llamadas. Deseché resueltamente de mi mente la visión de Chase y Hunt demostrando su ebria fortaleza la noche anterior doblando mis dermatómeros y dermatofémures y aplastando mi caja torácica. Naturalmente, fue para evitar eso por lo que Fanny Nowitz luchó con ellos, amaba a mi dermatoesqueleto aunque no me amase a mí. No ganaría nada lamentando el pasado o deleitándome, con una autocompasión masoquista, en las afrentas inferidas a mí y a mi querido dermatoesqueleto. Mi cuerpo debía de conocer mis intenciones antes que yo, o quizás, ya al borde del delirio por deshidratación, comenzaba a actuar por instinto en vez de racionalmente, pero lo cierto es que, mientras rumiaba esos pensamientos, mi mano izquierda volcó mi cuerpo sobre mi pecho. Ahora, ayudada por los descansados dedos de mi mano derecha, que se encorvaba y arrastraba bajo mi barbilla, aquella marchaba en una dirección que, según cabía esperar, arrastraría mi cuerpo dirigiéndolo a la piscina. Mi revolcón me dejó con la pierna derecha retorcida bajo la izquierda. Pero, entonces, los musculosos dedos de mis pies comenzaron a funcionar, primero enderezando mis piernas, encontrando luego algunas grietas y ayudándome a caminar agarrándome hacia mi nuevo objetivo. Por fin, me giré lo bastante para poder verla. Como estaba casi rebosante, mis ojos, desde su pequeña altura, pudieron vislumbrar la gran extensión de maravillosa plata centelleante. Me hizo recordar que cómodo y abrigado me sentía intercalado entre mis colchones de agua a bordo del Tsiolkovski, totalmente abrazado por la líquida extensión salvo por un orificio sobre la cara. Los dedos de mis manos y de mis pies redoblaron sus esfuerzos. Me dije que, una vez estuviese flotando boca arriba en aquella deliciosa H2O, su frescura aliviase la irritación solar y todo mi cuerpo se hidratase de nuevo, podría reflexionar sobre mi siguiente movimiento y concebir fácilmente algún brillante plan para frustrar a mis captores. Pero, de momento, debía concentrarme en el avance de los dedos de las manos y de los pies, e incluso de la barbilla, que arrastrarían mi cuerpo inerte hasta el líquido revitalizador. Todo el trayecto que debía recorrer estaba generosamente sembrado de trozos de vidrio. Elegí una ruta llena de vueltas y revueltas, que me llevaría muy cerca de los pies de Barlesson, pero pasé por alto lo peor, los vidrios. La mayor parte de la ruta estaba sometida a la luz directa del sol, pero eso no me preocupó tanto, pues mi vientre y mi pecho estaban a la sombra. Descubrí enseguida que podía mantener la cabeza erguida sobre la barbilla sin ayuda de mi mano derecha, que hice funcionar, como la izquierda, con más rendimiento, extendida hacia delante para encontrar grietas por las que avanzar, tarea esta que los dedos de mis pies tenían que realizar a ciegas. La rápida actuación con mi barbilla evitaría que mi cabeza volcase a uno u otro lado o cayera hacia delante restándome visibilidad. Naturalmente, mi barbilla resultaba muy magullada en el avance, como toda mi región ventral, pero aquello era inevitable. Al principio, adelantaba una mano y con un dedo eliminaba a papirotazos de mi camino sólo los más pequeños fragmentos de vidrio. Pero luego mi respiración sibilante, un dolor creciente en la garganta, unas rachas de mareo y la sensación de estar sumido en un calor casi insoportable me hicieron caer en la cuenta de que me quedaba muy poco tiempo para llegar hasta el agua que me salvaría la vida. A partir de entonces, despedí del camino sólo los fragmentos mayores y de aspecto más maléfico. Mi barbilla esquivaba la mayor parte de los otros, que iban acumulándose bajo mi pecho, al que magullaban y cortaban. Cuando me aproximaba a Barlesson al modo de una oruga gigante, vi que abría los ojos y me miraba, al principio sin curiosidad y más tarde con cierto horror aturdido pero no extraordinario, como si yo fuera simplemente un grotesco habitante más del mundo de la resaca. Acercó a sus labios una verde botella abierta que su mano derecha había escondido por allí, trago durante un momento y, cerrando los ojos, recayó en su desgarbada postura. Mucho dice de mi desesperación y mi falta de recursos de entonces el que sus actos no me pareciesen cómicos en ningún aspecto. Simplemente, me alegré de sobrepasar los zapatones del patán, un hito más en mi avance. Los vidrios dejaron de molestarme, aunque era consciente de ciertos nuevos dolores en el cuello y el vientre, y de un fango caliginoso que me hacía el recorrido más fácil. En realidad, ya ni siquiera veía los vidrios, sólo veía mi objetivo acuático. Mis dedos de pies y manos, y mi barbilla, se movían por propia iniciativa. Me convertí en un tronco de dos manos, dos pies y una mandíbula, uncido a una vasta carga indefinida que debía ser arrastrada como una rastra. Poblaban mi cerebro inútiles visiones de nataciones de caída libre en la colosal gota de agua de alta tensión superficial que es el orgullo de Circumluna, del Moe perorando sobre las grandezas y glorias de Tejax, de mi madre amamantándome, de mi padre intentando explicarme qué son los océanos, etc. Cuando mis dedos tocaron por fin el borde de la piscina y desearon sumergirse en ella inmediatamente, recobré en parte mi cordura. Comprendí que sería cosa difícil meterme en la piscina tumbado, porque, si llegara a flotar boca abajo, no tendría posibilidades de sacar la nariz y la boca fuera del agua. En consecuencia, aunque mi conciencia vacilaba y cada célula de mi cuerpo pedía a gritos la humedad, me arrastré describiendo una curva hasta que todo el lado derecho de mi cuerpo quedó tendido paralelamente al borde de la piscina. Entonces coloqué mi pie izquierdo detrás del derecho para que mis piernas volvieran a quedar cruzadas. Acto seguido, accioné la mano derecha bajo la barbilla, aferrando con ella el borde de la piscina, avancé mi mano izquierda cuando pude y la bajé después sobre el borde de la piscina donde encontró un hueco apropiado. Entre tanto, mis ojos se habían deleitado en el agua, como los pensamientos de un solitario piloto de cohete en su combustible. Mi codo derecho, sumergido en el líquido elemento, conoció una escalofriante felicidad, unida a un levísimo aditamento de temor. El agua parecía muy profunda, pero recordé que se flota tan fácilmente sobre 10 metros de agua o sobre 2 como sobre 10 kilómetros de H2O, increíble dato oceánico. Encorvé fuertemente los dedos de mi mano izquierda. Mi mano derecha se hirvió bajo mi barbilla. Abrí la boca, y mi cabeza avanzó a tirones hacia la piscina. Al mismo tiempo, los dedos de mi pie izquierdo encontraron el mismo hueco que los dedos de la mano derecha y se encorbaron también. Mi cadera izquierda se levantó. Mientras me balanceaba ahí, prolongando mi agonía un instante delicioso y recordando las precauciones que deben tomarse en el agua, decidí que debía de estar empezando a sufrir alucinaciones, pues vi que una larga serpiente rosada desenroscaba su cola hacia abajo desde una ventana del piso alto que daba al patio, y que su cabeza alargada surgía de allí y comenzaba a oscilar. Pero tal vez no fuese una alucinación aquella supercobra, pues un instante después vi que el alcalde Barlesson se incorporaba en el asiento y miraba a sus pies. Entonces, su mirada siguió lentamente algo que me pareció el rastro de sangre que yo había dejado, hasta que topó conmigo. Hice una aspiración profunda y me derrumbé en el agua, donde caí boca arriba con un chapoteo, tal como había planeado. La impresión del frío casi me dejó sin sentido. Y entonces, aunque mi conciencia seguía vacilante y mi visión borrosa, comencé a sentirme feliz. El agua es el sucedáneo de la caída libre, y es un buen sucedáneo. Dejé que me entrase poco a poco en la boca. Néctar. Expiré rápidamente, sin olvidarme de hacerlo por la nariz, e inmediatamente hice otra aspiración profunda. Descubrí que la borrosidad se debía principalmente al agua que tenía en los ojos. Me alejé rodando del borde de la piscina tan lejos como me lo permitió la traílla de mi brazo izquierdo, para regresar enseguida por reacción. Con mi ojo izquierdo, que sobresalía del agua, observé a un barlesón bamboleante, tanto por el alcohol como por mi trastorno de visión. Mientras seguía mi pista hasta el borde de la piscina, los brazos le colgaban relajados, y uno de ellos seguía sosteniendo la botella verde. Mantuvo la cabeza agachada, hasta que sus mofletes se agrandaron desmesuradamente. Se asemejaba tanto a un brazo estúpido al que enseñaran a andar sobre las patas traseras y a engullir pero nada más, que me habría echado a reír si no hubiera notado, a tiempo, que me hallaba bajo el agua. Detrás de él, e incluso más desenfocada, persistía la ilusión o la realidad de la hiperserpiente. En aquel momento, la parte más gruesa de la serpiente, que al principio confundí con su cabeza, estaba a mitad de camino hacia el suelo. Tal vez fuese algo que la serpiente había tragado en la habitación del piso alto. Barleson parecía cada vez más voluminoso y ridículo. Estaba lo bastante próximo para que yo notara la solemnidad de búho de su mirada cabizbaja. Entonces intentó agarrar mi mano derecha con ademán desgarbado y vacilante, sin conseguirlo, y casi cayó a mi lado. Después de tambalearse unos segundos sobre el borde, como una montaña a punto de desplomarse de soslayo, recuperó el equilibrio. Lo primero que hizo fue solver dos tragos más de la botella verde. Después dirigió la vista hacia mi mano, extendió los dedos de su mano libre para una segunda presa, y dejó de parecer ridículo. Yo no quería que me sacaran de la piscina solo restablecido a medias. No quería que me sacaran de la piscina. No quería caer de nuevo en las manos de los tejanos. La piscina no era la mejor base de operaciones, pero sí una base desde la que podría momentáneamente dirigir negociaciones independientes. Tampoco quería estar cerca de Barlesson si este caía a la piscina o se zambullía. La ola que levantase podría hundirme o derribarme. Así que, cuando él volvió a agarrarme, me alejé audazmente de la pared de la piscina mediante un enérgico revés de mi mano derecha. Traté de impulsarme, con los dedos apretados a modo de aletas, hasta el centro de la piscina, para aguardar allí el curso de los acontecimientos. Aquel manotazo me sacó el rostro del agua, y volví a inspirar. Hice bien, pues lo que inmediatamente me sucedió fue que comencé a hundirme. Cuando abrí los ojos, me encontré mirando a través de varios centímetros de agua, que rápidamente se convirtieron en decímetros. Agité enérgicamente mis aletas digitales hacia abajo. Mi descenso se retardó un poco, pero no cesó. Demasiado tarde, lo que me había ocurrido estaba claro como el agua. Con mi predominio de huesos, y mi falta casi total de grasa, pesaba mucho más que un volumen equivalente de agua, de modo que iba a hundirme inexorablemente. Debí preverlo, pero ¿quién piensa en una gravedad específica, especialmente en caída libre? Como deseaba entonces haber heredado las tendencias pícnicas de mi madre y haberme desarrollado como obeso, aunque ello hubiera hecho de mí un comediante en vez de un actor de tragedia. Mi madre habría flotado como una bola de manteca. Me enorgullezco de hundirme con cierta dignidad, y sin embargo continué agitando mis aletas digitales trabajosamente e incluso efectué leves movimientos natatorios con mis músculos espectrales, lo que dio cierto resultado en un momento en que mi flotación negativa contrarrestaba un poco la fuerza de gravedad. Si hay que morir, que sea con un mínimo de pánico. Además, la fuerza de gravedad tiende a volver fatalista al ser de caída libre que se encuentra en la ubicua presencia de un poder superior a sus fuerzas. Seguramente, pronto yacería en el fondo de la piscina, clavado casi tan firmemente como estuve sobre el pavimento teselado, allá arriba. Podría arrastrarme hasta el lado de la piscina y trepar por él, si hubiera hendiduras por las que trepar. Dudaba mucho de que mi provisión de oxígeno me lo permitiera, sin embargo, lo intentaría. Capítulo 9 En la piscina Donde bestias marinas, en derredor dispuestas, se nutren de los pastos que los fondos segregan, donde hidras marinas se enroscan serpeando, orean su armadura y en el agua asolean, donde grandes ballenas discurren navegando, y navegan, navegan, con los ojos abiertos, alrededor del mundo siempre, siempre vagando. El tritón abandonado, de Matthew Arnold Mientras me hundía, no te van a mente algo como una docena de hebras escarlata que se elevaban de mi pecho. Los vidrios rotos me habían producido cortes profundos. Era el momento oportuno para que las barracudas, las pirañas y los tiburones pequeños, los tejanos seguramente los elegirían grandes, vinieran a olfatear las hebras y luego, con los dientes, me hicieran trizas, bocados, tiras, en un tumultuoso remolino de caóticas aguas, es decir, si la piscina estuviera llena de estos carnívoros, como tenían por costumbre, según me aseguraba la novela terrestre científica y de misterio, todos los millonarios malvados, los criminales adinerados y los políticos. Pero lo que sucedió realmente fue peor. Tuve la impresión de que una ballena blanca se zambullía en la piscina o de que un submarino blanco de mediano tamaño fuese lanzado a ella. El estruendo de su botadura me ensordeció. Ondas profundas me golpearon. El agua se alborotó mucho. Todas las hebras escarlata, artísticamente curvadas, se difuminaron en un rosado frufru. Entonces se acercó un monstruo pálido y se deslizó por debajo de mí. Aguardé con un mínimo de tranquilidad la media vuelta del tiburón blanco y el gran mordisco de sus afilados dientes. Considerando mi belgadez, sin duda me cortaría en dos. En todo caso, y en ello convenían los libros, aquello duraría unos segundos. Yo emitiría un horripilante gruñido estentóreo y griega. Lo que realmente sucedió fue que unos brazos me rodearon y sentí una forma femenina, tan larga como yo, contra mi espalda, mientras unas enérgicas patadas me elevaban velozmente a la superficie. Cuando emergí, resoplé explosivamente y aspidé grandes bocanadas de aire terráqueo, que ahora me pareció más fragante que el del saco. Una mano fuerte se deslizó hasta mi axila. La otra me protegió el occipital. Oí débilmente las patadas que nos mantenían a ambos a flote. Todo mi rostro y parte de mi pecho estaban a flor de agua. Entonces, desde atrás, en tonos extrañamente atenuados, Rachel Bachel dijo. ¿Te encuentras bien, Capitán Skull? Sí, respondí, pero no te oigo bien. Tienes agua en los oídos. Yo lo arreglaré. Unos labios y una lengua se pegaron hábilmente, por turno, a cada una de mis orejas y succionaron. Y entonces sonó un rugido. ¿Cómo va eso? Perfectamente, princesa. No hace falta que grites, repliqué y griega ahora, ¿querrías volverme de espaldas para que a mi pecho y a mi espalda no les dé directamente el sol? Claro, ¿pero por qué? Porque así podemos mirarnos a los ojos. Hay otra razón, pero demasiado complicada de explicar. Pero entonces, Rachel me había girado y me sostenía con una mano por la barbilla. Enmarcada en cabellos plateados atusados hacia abajo, su cara era más hermosa de como yo la recordaba. Su cráneo era proporcionado, tenía los rasgos de una buena flaca. Sonreía como si estuviera de excelente humor. Cualesquiera que fuesen sus motivos para salvarme, generosos, aviesos o demenciales coma, yo sentí de pronto tanta gratitud y tan tierna admiración por ella que sólo un poema podría expresarlas. En consecuencia, recité. Rachel, es tu belleza para mí comparable. A esas naves nicenas de la antigüedad. Que, navegando mansas por el mar perfumado. Al nómada aburrido, de viajar fatigado. Llevaban incansables a su tierra natal. Por cortesía de Edgar Poe, añadí. Es rematadamente bello, Scully suspiró coma aún en el caso de que esta piscina no hubiera sido perfumada. Lo está ahora, princesa, le dije, mirándola abismado en sus ojos brillantes. Oh, qué galante, exclamó. Y luego, con una risa ahogada, preguntó dos puntos. De modo que me imaginas como una barca, Scully, como un grande y tosco bajel transatlántico. Tú eres una diosa transatlántica, le dije y griega yo, seguramente, un nómada agradecidísimo, aburrido, fatigado de. Una gran oleada de debilidad me asaltó, casi oscureciéndome la vista. Oí la débil voz de Rachel llamándome, como desde muy lejos. Glorioski. Olvidé tus píldoras. ¿Te sirve una de cada color? Sí, pero dos marrones, logré replicar. Noté que sus dedos húmedos me posaban en la lengua cuatro píldoras. Las trituré entre los molares para anticipar su efecto y las tragué con medio sorbito de piscina. Cuando se me aclaró la vista, ella seguía tratando de cerrar con una mano una cajita rosa atada a su cuello con una cinta también rosa. Su otra mano estaba ocupada en sostenerme. Consiguió cerrar aquella, pero no antes de que yo notara en su interior, además de las píldoras que debía haber sacado de mi dermatoplaca maxilar, una cajita provista de un cuadrante y como media docena de casetes. Refiriéndome a estas últimas, mientras nos balanceábamos de arriba a abajo, pregunté cortésmente. ¿Algunos de tus manuscritos, princesa? Sí, replicó, incluyendo Houston en llamas y tormenta sobre el paso. Scully, eres un canalla, o, al menos, lo fuiste anoche cuando le contaste a papá lo de mis cajones de ropa interior. Los registró de cabo a rabo, buscando literatura subversiva, y seguramente habría dado con el cajón secreto, pero yo me estaba desvistiendo tan deprisa que tuvo que escabullirse. Le gusta que le alargue los vestidos por la puerta semiabierta, antes de cerrar con llave. Pero, princesa, le dije gravemente coma. Tú nos causaste a mi padre, a mi familia y a mí un gran perjuicio cuando revelaste a tu padre el secreto de la mina perdida de Pechblenda del ruso loco y le dijiste que lo llevaba en mi propia persona. Solo una circunstancia muy insólita impidió a tu padre apoderarse del plano y del título cuando registró y acuchilló totalmente mi traje del saco. Scully, eres un pasmarote, me espetó. Siento decirte que ese negocio del plano y el título es un espejismo. Comprados a un aleutiano que los recibió de un indio Kree. Vamos, eso es la estafa del siglo. Scully, no tienes más probabilidades de ganar dinero con ese título minero que las que tendrías de ganar tiempo con la cucaracha estando yo cerca. Anoche lo saqué a relucir como una pista falsa para despistar a papá y recuperar en parte su favor. Se lo cree todo, tanto más cuanto signifique para él acrecentar sus ganancias. Scully no conoces los principios de la alta intriga revolucionaria. Pero, princesa, empecé, ofendido. Estaba verdaderamente aturdido. En aquel momento se inició un griterío al lado de la piscina. Rachel me volvió la cara para que yo también pudiera ver a Barlesson, quien, con las manos en las rodillas y todavía algo vacilante, vociferaba por encima del hombro hacia la puerta de los gringos. Eh, gobernador. Si me oye, salga de ahí. Salga corriendo. Su honorable hija se está bañando desnuda con ese revolucionario extraterrestre esquelético. Él también está desnudo. Me impresionó la fruición con que Barlesson anunciaba al amar la mala conducta de su hija. Seguro que no necesitas un poco de reanimación boca a boca, preguntó Rachel. Deportivamente estás pálido, ¿sabes? Barley el bilioso se acaloraría, además de volver loco de remate al amar el sensual, si llegara aquí a tiempo. A propósito, no estoy desnuda, como esos culones se empeñan en describir el estado supercivilizado de la total desnudez. Llevo puestas mis miniprendas interiores de color carne, que son los únicos vestidos que papá me dejó cuando me encerro, aparte el montón de sábanas rosa que anudé unas con otras para escapar. El besuqueo sería maravilloso, pero empecé. Ella siguió divagando. ¿Sabes? Creo que papá siente una enorme atracción sexual hacia mí, tal vez inconsciente, tal vez no. Y si no, ¿por qué es eterno encerrarme en dormitorios y llevarse todos mis vestidos salvo un provocativo mínimo? ¿Sabes por qué está siempre sacudiendo de su chaqueta y sus pantalones una pelusa inexistente? Juraría que son los copos de nieve de la tempestad de remordimiento puritano que constantemente le azota. Excelente análisis de salón, princesa, combine pero ¿no deberíamos hacer algo? Pronto llegarán corriendo los sirvientes, y luego los guardias, supongo, y entre todos podrán idear el modo de capturarnos. ¿No sabrá nadar alguno de ellos además de ti? Y no habrá por ahí una cuerda de vaquero de esas que llaman lazos. ¿No tendrás a mano tu caballo o algún vehículo más rápido? En tal caso, todavía estarás a tiempo de arrastrarme nadando a tierra firme, lejos de Barlesson, y, como soy peso pluma y tú eres robusta, llevarme a ese vehículo y griega. Calla y deja de incordiar, Scully ordenó jovialmente. Todo está bien planeado y marcha de acuerdo con lo previsto. Ahora pensemos en los sirvientes. Ninguno ha reaparecido esta mañana. Tu sublime discurso de anoche seguramente promovió una pelea de matones. El toro dice que eres culpable de activismo prematuro e individualismo romántico, pero él actúa al unísono. Rayos y centellas, lo que yo daría por tu desenvoltura. Pero tú vas a enseñármelo todo, ¿verdad, cariño? Ah, circulan rumores de que los restos de la última guardia pretoriana de Austin se han refugiado en Ciudad de los Engrasadores. Hunt y Want ha dado en la manía de que hay que decidir entre asaltar la ciudad, sitiarla o lanzarle una bomba atómica. Eh, ahí llegan papá y Bigfoot. Aja, la mar el sensual. Buenos días, Parly el bilioso. Saludos, Chase el pelmazo. Meteos todos, el agua está muy buena. Estamos de juerga. Y acto seguido me besó apasionadamente, hasta que nos hundimos por lo menos un metro, después de lo cual, con enérgicas patadas, retornó conmigo a la superficie, y yo pude homenajear aquel beso con el suspiro que merecía. Nada inmediatamente hasta aquí, tesoro, me oyes, rabió la mar, tirándose de los pelos con una mano y señalándonos con la otra esta vez voy a aplicarte un millón de años de dormitorio. Y de vestidos, nada. ¿Cómo, papa, creía que te alegrarías de haberme dejado esos dos retazos de bragas y sostén? Replicó dulcemente como puedes ver, quizás ahora los lleve puestos, bueno, si tienes suerte. Dime, Scully, ¿llevo las bragas puestas? Mientras, yo canteaba una respuesta que resultara ofensiva para la mar, un gancho de metal ancho y liso me rodeó el cuello. Rachel me libró de él rápida y oportunamente. Lo lanzó lejos de nosotros y luego lo recuperó de un tirón. Al borde de la piscina, el sheriff Chase se tambaleó y dejó escapar la cara de seis metros en que el gancho estaba montado, la cual cayó flotando a la piscina. Tesoro, te lo suplico, pidió la mar, de rodillas y retorciéndose las manos. Vamos, no ha habido un escándalo parecido desde que Jefferson Davis, buscando un lugar para fumar y por pura casualidad, sorprendió a Portia a Calpurn y a la mar duchándose. Ven nadando hasta tu padre, tesoro. Rachel replicó. Papa, ¿por qué no te compras una residencia de deportistas quinceañeras? Reconcíliate con la vida, gobernador. Ya no sería lo mismo. Durante esta conversación, tres guardias con fusiles láser llegaron apresuradamente, en la medida en que los texanos acostumbran a darse prisa, saliendo por la puerta de los gringos. Chase deliberó con ellos. Uno recogió la pértiga y comenzó a rodear la piscina con ella. Chase sacó de su bolsillo uno de esos escurridizos cilindros negros con que Hunt estuvo jugando la víspera, y lo inspeccionó atentamente. Al mismo tiempo, Barlesson sacó de una pistola que llevaba al costado un revólver de aspecto anticuado y lo miró con interés y, en cierto modo, con asombro. Princesa, charlando no solucionaremos nada, tenemos que hacer algo, susurre, apremiante. Scully, ya te dije que todo está a punto, respondió ella con un murmullo bien audible, pero si esto te tranquiliza. Abrió su bolso rosa con una mano y accionó una palanca en la cajita que había en su interior. Madonna negra llamando a Submarino. Adelante, Submarino, dijo, con voz tenue, acercándola a la boca y el oído, las tres cosas a flor de agua. Hoy, sin distinguirlas, las voces de la respuesta, y ella prosiguió. Roger, mira, yo y la muerte estamos en el centro de la piscina y dentro de unos 30 segundos tendremos dificultades. Podrás estar aquí dentro de unos 25. Pistonudo. Desconectando el chisme y cerrando el bolso, murmuró. Una antigua radio de cristal de modulación de amplitud. Despista a los guardias. Hice todo lo posible por sentirme animado. Comunicaría la piscina con un río o lago subterráneo. Parecía difícil. Sin embargo, la piscina era profunda. Sonó un fuerte disparo, y algo muy sólido cayó con ruido sordo al agua, a unos 30 centímetros de mi cabeza. La explosión hirió mi piel. Vi a Barlesson apuntándome con su humeante revólver y describiendo con él pequeños arcos. Rachel pedaleó fuertemente en el agua para quedar interpuesta entre yo y el arma. Entretanto vocífero. Papa, ¿vas a dejar que me mate? ¿Quieres que tu cariñosa Rachel quede agujereada, más muerta que el vaquero de Laredo? Lamar se abalanzó sobre el alcalde y forcejeó con él, quien protestó. Solo estaba disparando entre sus arrumacos, gobernador, con intención de separar al engrasador celeste, y no de hacer daño a su preciosa hija. Chase gritó. Salga, señorita Lamar, y remolque a la cruz. Nada de respuestas insolentes. Basta ya de bromas. Muchachos, prepárense a hervir el agua a su alrededor. Los fusiles láser apuntaron a ambos lados de nosotros. Seguramente su calor no haría hervir toda la piscina. Pero quizá, si los rayos se acercaran lo suficiente. Rachel puso mis manos detrás de su cuello y luego me abrazó. Abrázame con fuerza, Scully dijo, y pedaleó de modo que yo dejé de estar de frente al patio. ¿Acaso quería que muriésemos juntos? Poco podía hacer yo. El tercer guardia estaba adelantando el gancho hacia nosotros. Pero, antes de que yo pudiera advertir a Rachel, lo apartó de un tirón, describiendo un amplio círculo mientras se volvía. Avanzando sinuosamente hacia nosotros entre las torres misteriosas, surgió un penacho amenazante de polvareda parda. Se fue agrandando y elevando en unos segundos. Comencé a oír un bramido. Es un ciclón. Fuera todos, sálvense, gritó el guardia, y, dejando caer el gancho, huyó precipitadamente en derredor de la piscina. Rachel giró conmigo de modo que ahora era yo el que estaba de frente al patio. Tenía las manos fuertemente enlazadas en torno a su cuello. Mi barbilla descansaba en su hombro. Apoyé los dientes sobre la muñeca para asegurar que mi cabeza se mantuviese a flote. Aun cuando mi querida Rachel decidiera hundirse conmigo, yo procuraría mantenerme a flote el mayor tiempo posible. El bramido se intensificaba y se acercaba. Los otros dos guardias y Lamar atravesaron la puerta de los gringos a empellones, Barlesson le seguía de cerca tambaleándose, y el tercer guardia se disponía a adelantarle. Chase, todavía al lado de la piscina, señalaba algo con la mano. Entonces ocurrió como si una mano y una pluma invisibles hubieran trazado velocísimamente una línea negra en disminución de la nosotros. Su extremo hirió la espalda de Rachel bajo mis manos crispadas, y sentí que sus músculos se aflojaban, mientras una corriente eléctrica me atravesaba, hormigueante, obligándome casi a desenlazar las manos. Mientras comenzábamos a hundirnos pues ella había dejado de pedalear y Chase daba media vuelta y se dirigía pesadamente detrás de los otros, el bramido se volvió ensordetedor. El penacho de polvo, del ancho de la piscina, se precipitó sobre ésta y se convirtió en un gran penacho de espuma blanca. Me dio tiempo a hacer una inspiración profunda antes de que nos alcanzara. En medio de los borbotones de espuma, una gran racha de viento nos elevó unos centímetros y luego nos empujó bajo el agua. La flotación positiva de Rachel contrarrestaba con creces la mía negativa, pero cuando empezábamos a ascender fuimos empujados de nuevo hacia abajo. Volvimos a ascender, esta vez con éxito. Expiré por las fosas nasales y resoyé a través de la boca, obstruida por la muñeca. El tornado se detuvo sobre el patio, incapaz de decidir entre asaltar la casa, saltar sobre ella o alejarse hacia atrás. Scully, tengo la nuca entumecida. No te sueltes de mí, me dijo Rachel al oído, jadeando y con voz apenas audible en medio del bramido. No te preocupes por eso, princesa, repliqué, inflexible, aunque mi voz resultaba muy atenuada por la muñeca en la boca. Soltarla. Si era mi salvavidas. El tornado eligió la tercera alternativa. Nos hundimos de nuevo. Cuando subimos por tercera vez, nos encontramos dentro de un misterioso iglú de espuma, alto y sombrío. El ojo del tornado, me dije, dudando de que tal cosa pudiera existir en la naturaleza terrenal. Toda la teoría naturalista cayó por su base cuando vi que mi doblado dermatoesqueleto y mi acuchillado traje del saco se esfumaban hacia arriba, enganchados en las puntas de unos garfios al extremo de un sedal. Con las manos, trasladé el impulso de aquellos a los cabellos de Rachel, donde se enredaron. Desencajando las mandíbulas, dejé caer hacia atrás la cabeza. Justamente encima, a través de lo que podría ser un ancho agujero circular, abierto en un plástico transparente salpicado de espuma, atisbaba una feroz cabeza cobriza, cuyo fiero aspecto quedaba acentuado por líneas de pintura roja y blanca y un copete negro. Algo bajó serpenteando y se posó en mi cabeza y la de Rachel. Unos labios delgados e inexpresivos se abrieron ordenando. Agarraos y subí, rostros pálidos. Moveos rápido. Lo que había caído era una cuerda con nudos. Me aferré a ella con los dientes, luego, quité una mano de los cabellos de Rachel para agarrar la cuerda además de a ella. La cuerda se elevó en cuanto empezó a sacarme del agua por la cabeza y la mano. Con la otra mano agarré los cabellos de Rachel, afortunadamente espesos, con todas mis fuerzas. Cuando mi cuerpo salió del agua, sentí que el cuello se me estiraba, y rápidamente solté los dientes. Aquello fue una proeza, pero no quería que la espina dorsal se me dislocara. Sin embargo, me dije heroicamente, seguiré sujetando con las manos a Rachel y la cuerda, aún a riesgo de dislocarme los hombros o algo más. Mi cabeza se desplomó y miré hacia abajo. Mientras notaba que los hombros se me dislocaban entre dolorosas punzadas, vi que Rachel se acercaba y agarraba la cuerda también fuertemente con ambas manos y con los dientes. En ese momento, tuve una premonición absolutamente convincente, algún día ella y yo formaríamos una escuadrilla aérea o de caída libre. Fuimos izados en un instante a través del agujero y nos encontramos recostados en un vehículo que casi no se veía. Con ello quiero decir que estaba construido principalmente con un plástico claro de igual índice de refracción que la atmósfera terrestre. Aquí y allá se distinguían algunas partes de él, motores, un eje, algunos vástagos y sus ocupantes. Eran los amerindios que nos habían alzado. Sentado ante una mezcolanza de mandos de metal y plástico, estaba Guchu. Nos sonrió, pero no dijo una palabra. Al otro lado del plástico que nos circundaba, la polvareda parda brotaba elevándose por todos lados. Por encima de nuestras cabezas, grandes espadas invisibles de rápidos destellos la cortaban de través. Es una cac, autogiro y cojín de aire combinado, explicó Rachel, sobreponiéndose al bramido y arrastrándose hacia mí. Los rayos luminosos brillaron a través de la polvareda, dándole un tono rojo oscuro, Guchu reía entre dientes. Noté que el vehículo se inclinaba y elevaba. Nos libramos del polvo, pero no llegaron más rayos rojos luminosos. Rachel me recostó el cuello y la cabeza dolientes, y me giró esta última para que pudiera ver cómo una de las grandes torres nos resguardaba del rancho de la mar y de los fusiles láser de los guardias. Guchu, mostrando su reluciente dentadura, dijo. Viajaremos a la sombra de la indumentaria que cubre al gigantón hasta que estemos fuera de su alcance. El amerindio dijo. No indio muerto, no negro muerto, no rostros pálidos muertos. Bueno. Miré en torno, con los ojos en cierto modo indiferentes. Ni siquiera el ver mi pobre dermatoesqueleto y mi traje del saco me entristecía o enloquecía. La hora anterior fue muy completa. La sofisticación del vehículo contrastaba con el aire de sencillez y pobreza revolucionaria que yo encontré en la iglesia y el cementerio la noche anterior. Si es una cac, ¿por qué lo llamáis submarino? Pregunté a Rachel, y bostecé. ¿Por qué no lo es? Contestó, mientras me daba unos toques de antiséptico y me aplicaba vendajes adhesivos en el pecho. Es otra pista falsa para los guardias. Y tú no eres la Madonna Negra, eres María Magdalena. Añadí indolentemente. Cállate. Observé, estampada con letras negras en el plástico cerca de mí, la inscripción, Peribluca Capicifagerna, lentamente y con dificultad, la traduje de su latín macarrónico, República Pacífica Negra. Ah, vamos, pensé lánguidamente, coma, las revoluciones son todas más menesterosas que los terceros partidos y deben aceptar ayuda militar y financiera del extranjero. Entonces, perdí el conocimiento o me quedé dormido. Capítulo 10 Surcando el torbellino. Alto, Tejax, país que nos restauras. Cuando las casas nos ahogan. Y los librotes nos aburren. La vereda de Santa Fe, de Rachel Lindsay. Volví a despertarme en el saco, pero esta vez mi estancia fue más breve. Mi madre me acunaba entre sus rayizos brazos contra su pecho neumático. Sonó un tableteo penetrante y rítmico. Mi padre debía de estar armando un decorado horas antes de alzarse el telón. Le imaginé ensartando lentamente, en caída libre, un clavo a dos listones de plástico agarrado con una mano, y sosteniendo el martillo con la otra. Pero entonces sentí picazón en la nariz por el olor acre del metal caliente. Estaría mi padre soldando por puntos otra vez, infringiendo las normas de seguridad establecidas por Circumluna para el saco. Muy probablemente, mi padre infringía las normas con frecuencia, pero siempre en favor del teatro y el arte, o, por lo menos, eso decía él. Entonces, ¿por qué ese martilleo, que sonaba a un ritmo más deliberado que el de mi padre? ¿Por qué hacer preguntas? No estaba sufriendo. Estaba donde quería estar. Tranquilo y con los ojos cerrados. Durmiendo, junto con el tableteo, oí la respiración jadeante de mi padre. Resuellos rítmicos. Ansiedad excitada. Papá no debería trabajar tan intensamente. Corría peligro, uno de mis primeros temores era el de que papá muriera en breve plazo, tan esquelético estaba. Aquello sucedía antes de que yo entendiera de flacos, obesos y músculos, la escena imaginaria se alteró, retrocediendo 10.000 años o más. Éramos una familia cavernícola en casa. Sentía en mi barbilla y mis mejillas el áspero pelo de la piel de oso que mi madre llevaba. Aquel grosero aliento era el de un dragón que resoplaba fuera de la caverna. Junto a una diminuta hoguera, mi padre forjaba la espada de cobre con la que quería matar al dragón. Abrí los ojos. La última visión se aproximaba más a la verdad. Yo yacía en una cueva, donde rechonchas lanzas cilíndricas de piedra apuntaban hacia abajo. Estaba protegido de la gravedad por mullidos cojines, con la cabeza incorporada. Una piel de pelo largo me cubría hasta la barbilla. Frente a mí, un indio estaba sentado tras una pequeña hoguera tapiada, cuyo calor llegué a percibir. Unas llamas fantasmagóricas se elevaban del fondo enrojecido cada vez que oía los soplidos. Los producía un fuelle. Sí, el indio lo hacía funcionar con la rodilla. Atravesado en el horno abierto, se hallaba un fémur de mi dermatoesqueleto, despojado de sus cables. Hacia la mitad, en el sitio de la corvadura, brillaba al rojo. Pero la corvadura no era tan grande como yo la recordaba. Con almohadillas protectoras en las palmas, el indio colocó el fémur sobre un yunque y comenzó a enderezar el dermatoueso golpeándolo con una almádena de cabeza pequeña. El fémur continuaba unido al resto de mi dermatoesqueleto. Las otras corvaduras fueron ya enderezadas. La parte del metal antes encorvada estaba descolorida. La caja torácica desapareció. El casco craneal conservaba todavía abolladuras superficiales. El indio no era el que iba en el acá. El cabello de este era plateado, su rostro, un ovillo de arrugas. Entre ellas, sus ojos me miraban mientras martillaba. Cerca de mí, apilados, estaban mis tres maletines almohadillados. Aquello me agradó. El rojo de mi fémur se extinguió, pero la corvadura había desaparecido. El indio me apuntó con la almádena. Dijo. He descubierto una cosa, muerte. Sin tu armadura, eres muy débil. Siempre lo sospeché. Le sonreí y agité un dedo índice. No esperaba que lo advirtiera, pero su mirada giró hacia el dedo. Tal vez mi mano asomara por la túnica de búfalo que me cubría. Más tarde descubrí que lo que me servía de almohada tan blandamente, produciendo un ligero efecto de caída libre, eran tres colchones de plumón de hider. Bendije a esas aves, vencedoras de la gravedad, que tanto se preocupan de sus crías que recubren sus nidos con el plumón arrancado de su pecho. Tenía sed y hambre. Como si aquella mera sensación fuese una señal, Rachel y la cucaracha aparecieron allí sonriendo, la mano de aquella posada ligeramente sobre el hombro de esta última. Miraron amablemente el rojo fulgor. Rachel iba vestida de madona negra, mientras que la cucaracha, que entró orgullosamente, llevaba un vestido rojo luminoso, con cinturón y collar de placas de plata repujada. Rachel tuvo que esquivar las estalactitas con la cabeza. Sin decir palabra, Rachel retiró mi túnica de piel de búfalo y comenzó a inspeccionar mi pecho herido, dando un toque de antiséptico aquí, renovando un vendaje allí, mientras la cucaracha, utilizando un rincón de horno como fogón, se ponía a hacer unas gachas con mis tabletas de proteína alimenticia y agua. Después de beber un sorbo de agua, dije a la chica méxico-tejana que prefería masticar las tabletas sin agua, y ella me sirvió un par de ellas. Mientras aquel buen alimento me hacía efecto, me asombré indolentemente de la buena amistad de las queridas chicas. La última vez se pelearon por mí como un lobo contra un toro almizclero. Ahora firmaban una tregua. Me pregunté qué presagiaría esta para mí. El toro había entrado y estaba ante mí, en su cara morena había una recia sonrisa. ¿Cómo te encuentras, camarada?, preguntó. Mucho mejor, le dije. Bueno, dijo con una inclinación de cabeza, como un martillo que golpeara la tribuna de un conferenciante magnífico. Empezarás mañana mismo tu trabajo en pro de la revolución con una aparición en Tulsa. Precisaré más tiempo, camarada, le informé en mi bajo más áspero. No podía dejar a estos marxistas de pacotilla creerse mis amos. Debía adoptar desde el principio una actitud firme. Vuestros camaradas metalúrgicos han hecho un trabajo pasable enderezando mis huesos, por lo que veo. Pero debo rebobinar mis cables, ajustar su tensión y probar uno a uno los motores, conductores y elementos, todo ello personalmente, aunque con ayuda del indio para sujetar y manipular. Ni hablar, me replicó bruscamente, y encorvó un dedo. Entonces, hizo su aparición, bostezando y restregándose los ojos somnolientos, nada menos que el profesor Fanny Nowich. Topó con la cabeza contra una estalactita y soltó una maldición. Donerwetterl. El toro dijo orgullosamente. Lo secuestramos antes de salvarte de la piscina. Es el quien ha supervisado las reparaciones de tu dermatoesqueleto. Trabajó toda la noche y hasta primera hora de esta tarde. Hace tres horas, le permitimos descansar. Querrá decir que me han obligado, infrahombre holgazán e indisciplinado, le ladró Fanny Nowich. Se insertó el monóculo en el ojo derecho y, muy erguido, después de una altiva ojeada, nos examinó a todos desdeñosamente. Comprendan, por favor, dijo cortésmente, que detesto a todos ustedes y a su ignorante y sentimental revolución. Cuando la república de la estrella solitaria, cuna del más noble fascismo, les detenga, como es inevitable, yo sonreiré ante sus sufrimientos y esperaré que sean los más duros. Si es pena de muerte, que se ejecute después de la tortura. ¿Qué dices, Fanny? Dijo Rachel, sin aliento, en tono compungido. Sin hacerle caso, me dirigió su mirada. Y esto le alcanza también a usted, miserable histrión de los arrabales del espacio. Entonces se relajó, perdió altura, y, con un encogimiento de hombros seguramente judaico, aunque no lo pareciera, me dijo sonriendo. Sin embargo, estoy perdidamente enamorado de su dermatoesqueleto singular. Es una monomanía, una obsesión contra la que son impotentes hasta mis más serias convicciones y escrúpulos militares. Dentro de 12 horas su dermatoesqueleto quedará en mejor forma que cuando usted lo recibió de esos cerdos ruso-americanos, los técnicos de Circumluna, tenía muchísimas dudas y reservas sobre aquello, pero no las manifesté. El toro, Kuki, Rachel e incluso el viejo indio estaban demasiado felices, autocomplacidos y embobados por su artimaña revolucionaria de haber utilizado contra Fanny Nowich su propia monomanía. Al día siguiente nos deslizamos hacia Tulsa, Oklahoma, Tejax, en tres Akak, tomando rutas diferentes. Volamos por debajo y a través de nubes bajas heridas por el rayo, navegando en parte gracias a un dispositivo de eco llamado radar, que para mí era una novedad, pues en el espacio no hay ni rociaduras de gotitas de agua ni periodos no estrellados. Por la transparencia de la Akak, parecía como si estuviéramos nadando a través de un océano RIS. De todos modos, aquella humedad y empañada supersopa con aderezos eléctricos no era de mi agrado, pero alegraba a mis camaradas porque, decían, desbarataba las comunicaciones y nos ocultaba de los rapaces aviones de la estrella solitaria. El toro me dijo con orgullo mezclado de envidia que los informadores de Tejax me apodaban el espectro, que era declarado enemigo público número uno de la república, y que los guardias juraban clavar mi piel en la puerta de mi granero, lo que esperaba fuera hipotético, al lado de las de Bonnie and Clay, quienesquiera que fuesen estos. Afirmó también que nuestra búsqueda por parte de Chase y Hunt se había vuelto encarnizada. Te quemarán si pueden, muchacho celeste, me aseguró Guchu desde la cabina del piloto pero no temas, la muerte por el fuego es purificalera. Faninovich no se hallaba a bordo de nuestro Akak, lo que era un alivio, el alemán era una combinación insufrible de orden arcista, para mí, y sumo sacerdote, para mi dermatoesqueleto. Pero tampoco estaba Rachel ni Kuki, y esto me resultó tan deprimente que decidí remediarlo, si vivíamos lo bastante. Me entretuve hablando con un mexicano sumamente jorobado y coronado de canas, Pedro Ramírez, que perteneció durante 20 años a una cuadrilla de trabajadores automatizados. Retirándose la camisa, dejó al descubierto su huesudo hombro para enseñarme las cicatrices rugosas causadas por las sondas que le habían puesto para administrarle tranquilizantes, tónicos y hormonas desde el yudo a las arterias y las venas. Insistió también en que inspeccionara las curiosas callosidades que tenía en las orejas, producidas por las clavijas alojadas allí diariamente durante tres décadas. Entretanto comenzó a tararear, creo que sin darse cuenta, una mezcalanza de monótonas melodías. Cada día, dos horas doce veces. Un millón de forzados cavan y escavan. Pero cuando le pregunté sobre los detalles de las cuadrillas de trabajo, se excitó y emocionó. Yo le tranquilicé fácilmente con algunas sugerencias serenas y confiadas. Concluí que la automatización no implica un control directo del sistema nervioso, sino que es simplemente un sistema de supervisión química e hipnótica, y que las clavijas de mando transmiten un fondo auditivo de propaganda tranquilizante y las órdenes de un supervisor lejano que vigila el lugar de trabajo directamente o por estereoscopio. O las voces, me dijo el toro, de un subcapataz mexicano automatizado, quien, a su vez, es supervisado por un lejano, el cual puede de ese modo controlar hasta una docena de cuadrillas. Aquello daba la impresión de ser un sistema complicadísimo y enormemente degradante para un trabajo que podrían realizar mucho más fácilmente máquinas o, si acaso, trabajadores no automatizados, tonificados con hojas de coca y tranquilizados con marihuana. Decidí que los tejanos favorecían aquello porque les permitía mantener a los mexicanos desprovistos de educación y, esto es más probable, resignados a la convicción lejana de que los mexicanos y otros primitivos son reacios a la educación. Y esos lamentables peones ni siquiera saben qué trabajo hacen, es cual el toro sobrepujó mis conjeturas reciben enérgicas órdenes hipnóticas, cuando el yugo está desconectado, para que olviden los detalles y hasta el carácter del trabajo que realizan cuando están automatizados. Y per seguridad, hombre, subrayó Guchu más seguro que cortar la lengua y sacar los ojos. Un mudo ciego puede gesticular y dibujar e incluso escribir, pero nadie puede contar aquello que ha olvidado. Comprendí que era este el motivo de que mis preguntas ofuscaran a Pedro Ramírez. No obstante, después de ofrecerle mis sugerencias calmantes, le pregunté si trabajó en las torres grandes de extracción de petróleo. En esas jamás, señor espectro me aseguró sacudiendo temblorosamente la cabeza y con los ojos muy abiertos no, ni una sola vez. Su negación me pareció demasiado enérgica para ser cierta, pero no quise atormentarle más para satisfacer una curiosidad inútil, así que le tranquilicé una vez más, y poco después se quedó dormido, lo cual presagiaba un despertar a gusto y feliz. Un primer actor que no sea un hipnotizador pasable apenas hace honor a su ingenio. Como el viaje se alargaba y me empezaba a doler el dermatoesqueleto, se me ocurrió que sería agradable que alguien me durmiera por hipnotismo. En cierto modo, no deseaba auto-hipnotizarme. Recordé con nostalgia los tiernos cuidados que en la cueva me prodigaron Rachel y la cucaracha. Las amé entonces como a comadres, como a nodrizas en el seno gravitacional. Pero luego recordé, dando un sopapo a la caja torácica de mi fiel dermatoesqueleto, que las amaba de una manera completamente distinta. Y aquel pensamiento me animó mucho. Mi caja torácica era nueva, de plata sólida, y pesaba unos kilos más que la anterior, pero su brillo opaco era maravilloso. Su aspecto lujoso contrastaba visiblemente con la marcialidad de mi casco craneal, cuyas abolladuras fueron alisadas insuficientemente. Pero cuando llegamos a la plaza central de Tulsa, ciudad de engrasadores, mi humor seguía tan desanimado y sombrío como el tiempo. Las breves salutaciones de las chicas me lo alegraron un poco, pero volvió a decaer en cuanto el toro murmuró. Tenga muy en cuenta, camarada, que a trece conocidos informadores les han cortado el cuello o los han puesto a buen recaudo para evitar interrupciones en la asamblea de anoche. Aquello me pareció un precio desconsoladoramente alto por una función. En mi contrato no se mencionaban asesinatos de ningún género y temí que mi actuación resultara un fracaso. Hasta mi aparición, continuaba viendo aquellas gargantas degolladas y a los lastimosos jorobados que habían muerto en dalas inflamados por mis desvaríos, mientras el relampagueo de los látigos eléctricos y de los rayos láser enmarcaba mis pensamientos. Pero tan pronto como me situé ante el auditorio, incurrí en un moderado frenesí revolucionario, sardónico y despiadado como la misma muerte. Es un perpetuo milagro la fuerza con que un papel posee y en ajena a quien lo representa, aunque le desagrade positivamente. Temía que Fanny Nowich hubiera puesto una trampa explosiva en mi dermatoesqueleto, tal vez una bomba de relojería, pero de hecho éste seguía funcionando, más suavemente que nunca. Que extrañas y contradictorias compulsiones inflaman a los hombres. Al final de mi discurso, estaba tan excitado que tuve ganas de conducir al populacho a la ciudad tejana de Tulsa para que cometieran actos de violencia. Pero la población local ya se había anticipado, y yo marché con el toro y los demás hacia el refugio atómico abandonado que sería nuestro campamento hasta que nos dirigiéramos a Little Rock, a Wichita o a Springfield, Missouri, según nos dictaran las tácticas. Me asombré de que un refugio atómico estuviera desierto en un mundo que había sufrido una guerra nuclear y ahora parecía pacífico solo en mínimo grado, pero el toro me explicó que los materiales radiactivos se suministraban en todas partes tan miserablemente, en razón de su utilización militar e industrial, que no se volverían a utilizar como armas importantes en mayor medida que la última gasolina se utilizaba para cócteles Molotov. Con algo de sorpresa por mi parte, Fanny Nowich confirmó altivamente la explicación del toro, pero con una maldición a un mundo que había perdido con Alemania la laboriosidad y la paciencia de extraer y fundir minerales de bajo contenido de uranio, y con una sonrisa sardónica final que persistió en mi memoria. Hice observar que una pequeña bomba atómica se consumió en la guardia pretoriana de Austin. Quedan unas pocas tácticas, es cierto, reconoció el toro, piezas de museo, pudiéramos decir. Los tejanos están locos. Tus cifras sobre la escasez radiactiva son ciertas, Thor, dijo Guchu, pero has aplicado una analogía inadecuada. La última gasolina no se utilizó para impulsar un motor, sino para freír a un negro, hizo una pausa o quizás a un blanco. ¿Quién sabe? Guchu hizo aterrizar nuestro Akak en medio de una llovizna en la que vi solo oscuridad en vez de tierra. Entonces, se volvió hacia mí y dijo. La verdadera razón por la que ningún terrícola, salvo unos pocos locos de hinchados egos, se arriesgaría a nuevas lluvias radiactivas, es que todos sabemos que desde la guerra del gran veneno conservamos un poco de muerte tamborileándonos los huesos. Hasta tú, muerte alta, sentirás en tu interior un poco de esa muerte cada día que permanezcas aquí. No, Thor, hemos de temer una confrontación. Ese es el problema de vosotros, los mexicanos, que siempre tratáis de ser benignos con la gente, incluso con los blancos, y de allanar las cosas, lo cual, supongo, es una combinación del viejo sueño del hidalgo y vuestra habilidad india de aceptar todo lo que os ofrecen, soportándolo lo mismo que vuestros yugos, sin devolver más golpes que alguna cuchillada ocasional en la oscuridad. No. Tenemos que contarle la verdad a muerte alta. Como, por ejemplo, las verdaderas razones de que los refugios atómicos sean tabú. Una, muchos de estos resultaron más emponzoñados por la lluvia radiactiva que las mesetas altas, a causa de los intrincados sistemas de desagüe y ventilación y porque alguien da golpes bajos los recibe en recompensa. Pero no te inquietes por eso, muchacho celeste, también el cobalto 90 hormigueado en este refugio durante 100 años. Dos, el hombre blanco cree que los refugios están encantados, y está asustado, aunque no quiera admitirlo. Yo podía reírme de los fantasmas, y así lo hice. Antes de que entrásemos en el refugio, atisbe en vano buscando la luna. El toro preguntó, con una deferencia que me sorprendió, si tenía morriña. Repliqué con una mínima falsedad que no, que solo quería saber la fecha, no estaba seguro de cuánto tiempo estuve en la cueva. Es 27 de álamo, es cuál, me dijo baja ya. Decidí que el calendario tejano me sería útil durante mi estancia en la tierra, o hasta que divisara la luna una vez más. Los fantasmas no me parecieron tan risibles cuando estuve en aquel inmenso y oscuro refugio, donde nuestro campamento quedaba empequeñecido y los oscuros corredores inexplorados devolvían débiles ecos. Pero no vi grietas ni otros daños producidos por bombas. Tulsa, recordé, había quedado englobada en el búnker de Tejax. La cena me alegró un poco, y, en su transcurso, todavía excitado por el jolgorio posterior a la función, inicié una discusión sobre historia con la cucaracha, que continuamos en el espacio encortinado que tomé por mi vestuario de actor. Resulta que ella tiene una cabeza despierta y penetrante sobre ese excitante cuerpecito atlético, observó, con bastante amargura, que una mujer méjico-tejana es el ser más débil de los débiles, y debe tener diez veces el cerebro de un hombre para llegar a cualquier parte. Insistió en que la mayor parte de historia de Tejax que el Moume enseñó era una pura fanfarronada tejana, aunque admitió que ya en tiempos de la anexión, en 1845, Sam Houston amedrentó a Washington con la predicción de que si Tejax no era admitida en la unión en condiciones generosas como tener autorización para dividirse en cinco estados con diez senadores cuando lo deseara, englobaría todo el oeste hasta el Pacífico y asumiría el liderazgo de los estados meridionales cuando llegara la inevitable abolición de la esclavitud. No, amado esqueleto, en verdad fue así, la junta de gringos ricos que dispuso el asesinato del presidente Kennedy pronto se convirtió en alma del gobierno tejano. A partir de entonces, las cosas sucedieron de un modo muy parecido a como te han contado. Los negros, descuidados e inspirados como sus progenitores Zulués y Madíes, desplazaron sus países hacia el sudeste y el sudoeste durante los disturbios que siguieron a la guerra atómica. Y olvidábamos que los mexicanos, apasionados pero fatalistas incurables, indolentes pero buenos trabajadores y ganaderos, seguían siendo los oprimidos y se estaban convirtiendo en la nueva clase servil. Le pregunté qué le había ocurrido a Elmo. Dijo que no tenía la menor idea, pero que, bajo su charlatanería, poseía ingenio y saracidad y que, sucediera lo que sucediera, mantendría los pies en tierra. Combine en que los tenía grandes. Ella admitió que sentía afecto por aquel hombre, a pesar de su jovial fanfarronería, o quizá por ella misma. Esto me indujo a preguntarle indirectamente si no se sentía sola. En ese momento, y con una absoluta falta de consideración a nuestra intimidad, Rachel Bachel entró dando un paseo. Yo esperaba otro alboroto, pero la Madonna Negra no pareció darse cuenta de que Kuki y yo nos disponíamos a tratos íntimos. Las dos muchachas se marcharon al poco rato, dejándome excitado y frustrado. Las maldije interiormente, llamé al toro para que me ayudara a despojarme de mi dermatoesqueleto, me negué a ver a Fanny Nowich, engullí una píldora y me fui a dormir. Nuestra siguiente asamblea revolucionaria tuvo lugar, el 25 de Álamo, en Wichita, Kansas, Texas, una ciudad muy parecida a Dallas y Tulsa, solo que empecé a notar cicatrices de la guerra atómica y tejanos de baja estatura, blancos y norteños pobres que no recibieron la hormona. El toro me mantuvo desagradablemente enterado de los precios que se pagaban por mis actuaciones, contándome los disturbios de distracción que se realizaban en Little Rock y Colorado Springs para desviar de Wichita la atención de los guardias. Me informó también de que estaba creando pánico en todo Tejax. No solo el mundo de los mexicanos estaba delirante de excitación por la llegada del esqueleto, también el mundo de los altos estaba intranquilizado. Hubo rumores e informes de que el terrorífico esqueleto estaba en todas partes. Simultáneamente, yo dirigía al populacho hacia Denver y Corpus Christi, 20 minutos más tarde me capturaron en Memphis, entre tanto, me vieron lanzando muecas siniestras desde un helicóptero que zumbaba por las calles de El Paso, etc. Aquello me halagó, pero no me impresionó. Pregunté al toro cómo marchaba la revolución que habíamos provocado en el sur. Me dio respuestas evasivas. Más, jorobados muertos, supuse. Me dije que no debía pensar en eso, sino recordar que Christopher Croquet la Cruz estaba haciendo una gira por Tejax con los vagabundos revolucionarios sobre la base de un compromiso fisiológicamente limitado. No era para tomarlo a broma, sufría de trastornos digestivos, y la gravedad se había convertido en una traba mortífera, pese a mi dermatoesqueleto y los colchones de plumas. Por fin, me empeñé en tomar un baño caliente, con una red que me sostuviera para no hundirme. Poco alivio obtuve. Podrían proporcionarme una bañera de agua pesada. En ella podría flotar. Se rieron de mí, especialmente Rachel, quien dijo que yo tenía ideas más caras que las de su padre. A pesar de todo, ella y yo tuvimos una agradable conversación, que versó otra vez sobre historia. Manifestamos nostalgia, en distintos sentidos, sobre los desaparecidos Estados Unidos, la inspiración científica e industrial que dieron al mundo, y sus auténticos grandes hombres, Franklin, Jefferson, Houston, Poe, Lincoln, Edwin Boot, Ingersoll, David Griffith, Roosevelt II, a quien ella, como Elmo, consideraba un testaferro, el Dr. King, etc. Fue un país ideal para hombres con gran imaginación, para precursores geográficos e industriales, hasta que éstos convirtieron la grandeza en grandiosidad y comenzaron a transmitirla a través de los medios de comunicación de masas recientemente descubiertos. Nos lamentamos de la debilidad fatal de aquel país robusto y sagaz, que le llevaba a tomar decisiones primero acertadas y luego erróneas, y a tenerse a estas últimas de un modo totalmente irracional y perversamente puritano, la guerra de secesión, liberadora de los esclavos, y los pactos de la década de 1870-1880, con su nueva opresión de los negros, que reprodujeron los problemas y tensiones, resueltos violentamente 100 años más tarde, el gran experimento de prohibir las bebidas alcohólicas, que dio pábulo a los criminales norteamericanos de clase acomodada y les permitió atrincherarse, la más reciente agitación histérica contra la marihuana, que dio exactamente los mismos resultados, quedé sorprendido. Al enterarme por Rachel de hasta qué punto, en su opinión, la subrepticia legalización de la hierba cigarrillos mexicanos en principio por parte del gobierno tejano, ayudó a Tejax a lograr la primacía entre los estados y la dominación de los latinoamericanos, la primera guerra mundial, seguida del aislacionismo y el repudio de la sociedad de naciones, la dilatada aventura en Indochina, con sus trágicas consecuencias para toda la tierra. Una nación nutrida de cuentos de vaqueros y de la ilusión de la eterna justicia y la victoria perpetua. Una nación se esforzaba por inculcar simultáneamente a un mismo pueblo una glotona avidez de alimentos, bienestar y posesiones, y una moralidad puritana. Competencia despiadada y dócil cooperación. Tímida mentalidad de seguridad y atolondrado autosacrificio. Una juventud inflexible pero dócil. El culto al éxito mientras éste pudiera atribuirse a la suerte, y el aborrecimiento de la distinción conseguida por talento, o por intenso trabajo, o por ambas cosas. Grandes científicos y eruditos, y el desprecio por unos y otros. El estado del bienestar y la riqueza atrincherada. La hermandad entre los hombres, y la discriminación racial. En suma, un programa nulo. Orden, contraorden, desorden. No es de extrañar que hasta Tejax tuviera más sentido. Rachel me dijo que las opiniones de Cookie sobre la jerarquía dominante en Tejax eran excesivamente simplistas, pero admitió que el poder de su padre se derivaba en último término de la cabala tejana, que dominó totalmente la política norteamericana hasta el siglo XX. Reveló, riendo, que no tenía la menor idea de que ella o su padre descendieran por línea con sanguínea del segundo presidente de la República de la Estrella Solitaria. Probablemente, el apellido Lámar habría sido un pseudónimo político adoptado por uno de sus antepasados más recientes durante los años sangrientos posteriores a la guerra atómica, en los que Tejax conquistó por su bien la mayor parte de los Estados Unidos, sacudidos por los bombardeos y enfermos de radiactividad, así como México, América Central, y Canadá, hasta establecer como frontera ruso-tejana los montes Stika y ni Mackenzie, heridos por los átomos. Indiqué a la Madonna Negra que ella y el Capitán Skala habían demostrado, con su sentimentalización sobre Estados Unidos, que no solo eran unos románticos incurables, sino también adictos a las causas pérdidas. A ella le agradó la frase, y ya estaba yo tomando posiciones con ella cuando Cookie se presentó de improviso en mi habitación, supuestamente privada, del desierto Hospital Psiquiátrico Nacional, aislado ya del tráfico rodado, donde estaba vivaqueando nuestro grupo. Tampoco entonces hubo reyerta de ninguna especie, ni se observaron sentimientos hostiles. Una vez más, las chicas se marcharon juntas. Y una vez más quedé tenso y frustrado. Decidí renunciar a las mujeres, al menos en la tierra. Y, desde luego, durante aquella noche. El 13 de álamo transcurrió nublado. Lo mismo que mi estado de ánimo. Representamos en Topeca. Fue un reestreno de Wichita. Exceptuándome a mí, la función resultó estrictamente amateur. Volví a redactar el libreto, dando a Cookie y a Rachel breves intervenciones. El toro, Guchu y el padre Francisco se manifestaron en contra de mis innovaciones. Los latinos y los indios dijeron tomar a mal el que aparezcan mujeres en escena, el comité se escandalizó también por mi sugerencia de ponerme mi peluca rubia para variar. Más tarde, el toro me abordó en privado pidiéndome lecciones de declamación. Accedí a darle algunas, en forma estrictamente confidencial, y en la medida que su voz bobina lo permitiera. Al menos, podría conseguir que moderase sus alardes de musculatura. Decidí que R.U.P. y la C. se ponían de acuerdo respecto a mí, y comencé a fingir frialdad con ellas. Nada de verlas a solas. No podría soportar una nueva interrupción. En esa situación, me sería difícil intimar con una mujer aunque quisiera. Fanny Novitz no dejaba de acosarme, pues quería ensayar mi dermatoesqueleto, comprobar las baterías, aumentar la potencia, probar nuevas conexiones, su interés y sus nuevas ideas no conocían límites. Me sentí como el monstruo de Frankenstein perseguido por Thomas Edison. Decidí que todos los alemanes eran unos maniáticos. Sin embargo, el toro se empeñó en que yo debía seguir la corriente a aquel bávaro de ojos saltones todo lo posible. Y verdaderamente mi dermatoesqueleto quedó perfectamente ajustado. Pero mi estado físico empeoraba, aunque no hablé de esto con nadie. No debía amilanarme, simplemente porque no quería haberme abrumado de atenciones. El monstruo del monóculo podría decirme que también era doctor en medicina de carne y hueso. Seguí teniendo en cuenta que lo que realmente me importaba era, primero, llegar a Yellowknife. Segundo, verificar una y otra vez el asunto de la mina perdida, de pechblenda del ruso loco, pese a las disuasiones de Rachel detestablemente plausibles. Tercero, dar un sablazo al comité, y utilizar mi pasaporte de Circumluna para largarme al saco en la primera nave disponible. Rachel me preguntó que por qué me preocupaba por la mina, si se había demostrado claramente que no llevaba el título conmigo, ni en mi equipaje ni en mi persona. Me pregunté si debía decirle la verdad, y concluí, decididamente, no. En Kansas City, Kansas, The Hacks, el 1 de Portamandril, el toro decidió que yo necesitaba una fiesta. Nos llevó a la cucaracha y a mí a los toros, al estadio de la antigua High School Wyndotte. Me disfrazaron con un gran sombrero, botas grandes, un traje almohadillado y un amplio bigote rubio sobre las placas maxilares. El toro y cookie eran mis sirvientes. Nos dejaron entrar. Mi habilidad para nacerme pasar por Tejano, a primera vista al menos, me impresionó como algo que podría resultar provechoso. La corrida fue deliciosa. Utilizaban toros criados con hormonas, enormes y lentos, llamados catedrales, mientras que los matadores eran jóvenes mexicanos de uno y otro sexo, que esquivaban al toro acrobáticamente, e incluso le daban rodillazos y golpes descomunales en los cuernos. Como en la antigua Creta. Cookie me dijo que ella practicó el toreo, el trabajo de secretaria sociable proporcionaba mayores satisfacciones económicas y la acción revolucionaria mayores satisfacciones emotivas, pero la acrobacía era útil en ambas actividades. Y guiñó un ojo jovialmente. Me acordé, justo a tiempo, que no debía flirtear con ella, y no lo hice. Aparentar frialdad, e incluso frigidez, es el lema de la muerte alta. Me dije que falta me hacían las mujeres. Además, si yo me mantenía firme, una de las dos partes tendría que ceder. Nuestra asamblea revolucionaria de aquella noche tuvo lugar en la enorme y pendenciera ciudad de engrasadores, a orillas del río Kansas, Kansas City, Missouri, Texas. El corral de ganado más importante del mundo, me dijeron antes de recibir un impacto nuclear directo. Décadas más tarde, cuando la radiactividad descendió a un nivel tolerable, los mexicanos se establecieron, lentamente y a su modo, en su interior, en parte forzados por la población local y en parte espontáneamente, la radiactividad residual garantizaba hasta cierto punto que sus amos permanecerían afuera o, al menos, espaciarían mucho sus visitas. Me sentí nervioso desde el principio. Nuestro escenario se hallaba a la orilla del río, delante de un almacén de gruesos muros de ladrillo, sobre cuyo segundo piso habían encasquetado una elevada cúpula acristalada, por la que todavía asomaban los enormes dedos pardos, retorcidos y oxidados, de unas viejas vigas de acero. A los pies del edificio había un pavimento despejado de terracota, compuesto de teselas pardas y verdosas cuyas fisuras, dispuestas al azar, fueron tapadas con barro fresco. Alrededor de esta tosca plaza central, delante de las chozas donde vivían, los componentes de nuestro auditorio comenzaron a reunirse en silencio, atentos rostros catrinos y morenos junto con otros muchos, más oscuros, desparramados, negros postergados que estaban incurablemente enraizados aquí o que, en todo caso, aún no habían echado raíces en la República Pacífica o la Democracia de Florida. Pero era difícil distinguir claramente las caras. La iluminación de nuestro escenario, a pesar de que seguía oscureciendo era mortecina. Yo estaba con el resto de la compañía en el oscuro interior del almacén, en frente de su puerta central. Unos minutos antes de alzarse el telón hubo una conmoción cuando una cuadrilla de la población local levantó un enrejado de estrechas barras negras muy espaciadas delante de nuestro escenario, volviéndolo aún más pequeño. Nadie pudo o quiso explicarme el por qué. El toro estaba fuera en aquel momento. Aquello parecía una locura teatral, y tapaba además al público la vista de los actores haciéndoles parecer como animales enjaulados. Al menos, yo parecía uno de ellos. Me encolericé, impotente, sabiendo que mis camaradas tenían poca idea o ninguna de lo que es hacer buen teatro. Presentí que habría dificultades. Me puse más nervioso. Deseaba que las chicas no estuvieran allí, pero me sentía incapaz de hablar con ellas. Y entonces, un minuto antes de mi entrada, las líneas iniciales se atropellaron en mi cabeza y quedé con la mente en blanco. Fue como si hubiera olvidado el español y el inglés, y probablemente también el ruso. En cambio, una escena sin palabras se deslizó en mi mente borrando toda otra realidad. Me hallaba en la misma estancia inmensa. Estaba bañada de luz blanca, de modo que no había ni una sombra. En su interior, varios animales andaban pesadamente en fila. Unos hombres con rostros indiferentes, pero con túnicas manchadas, golpeaban las cabezas cornudas con grandes mazas, cortaban hábilmente las gargantas de alisadas pieles, cada uno tenía su tarea monótona, desollaban las pieles, descuartizaban y destripaban los caparazones. Mis oídos se llenaron de crujidos de cascos y fuertes batacazos, y de gruñidos y gritos bestiales. Mis fosas nasales quedaron igualmente repletas del hedor de los animales asustados, sus copiosos excrementos y los borbotones de su abundante sangre fragante. Otros hombres con caras indiferentes regaban constantemente con mangueras el suelo de la matanza. Lo que me sorprendió más fue que la sangre que brotaba a borbotones, fluía y se derramaba por todas partes, no tenía un tono carmesí oscuro, como yo imaginé siempre la sangre en cantidad, cosa que, por otra parte, nunca había visto, sino un carmín fosforescente, próximo al fucsia, que recordaba a flores tropicales, rojo de labios y colorete frívolo. Entonces recibí un golpecito en el costado, descortésmente, y la visión se esfumó. La cucaracha me estaba recordando que me habían dado pie para entrar. Entré en escena dando zancadas, casi en trance, y mi aplauso de entrada sonó como pisadas suaves y lejanas, no más fuerte que el latir de la sangre en mis oídos, las pruebas de percepción extrasensorial que me hicieron en el saco siempre habían resultado negativas. Pero ahora me preguntaba cómo la imaginación por sí sola podía haber creado una visión tan vivida de un matalero. Alguien que no era yo dijo, yo soy la muerte y durante los cinco minutos siguientes, por lo menos, me sentí como un escarabajo encerrado tras el visor de una armadura animada y parlante. Entonces, o la visión del matadero perdió fuerza o bien yo me crecí lo bastante para asumir el papel de la muerte universal. Las risas que recibí fueron pocas y tenues, y las ovaciones también tenues, pero vigorosas. Pensé que nunca tuve antes un auditorio tan favorable. En realidad, actué magníficamente. Debí haber hipnotizado a los espectadores y a mis propios camaradas, pues, cuando llegué a la parte de la sacudida del dedo y a la frase, debemos arriesgar la vida y, si es necesario, robar la muerte, creo que fui el primero en oír las débiles ráfagas de aire y los suaves zumbidos sobre nuestras cabezas, mirar hacia arriba con cautela y, en una mirada instantánea, ver posados encima de nosotros seis helicópteros con antenas, bobinas, reflectores y otros dispositivos electrónicos en lugar del tren de aterrizaje. Entonces, pero no antes de que yo entornara los ojos, la plaza quedó inundada de una vivísima luz blanca. Dio tiempo a que todos los componentes del auditorio se levantaran, echasen una ojeada o diesen un paso. Entonces sentí en mi carne un levísimo hormigueo y entumecimiento. En ese mismo instante, cada miembro del auditorio quedó helado como una estatua, paralizado en postura y expresión. Un tercio de ellos, aproximadamente, habiendo perdido el equilibrio en ese momento, se desplomaron, pero sin el menor cambio en la expresión de sus rostros o en la contorsión, grotesca sin embargo, de sus cuerpos. Lancé una ojeada por encima del hombro, y noté que mis actos se habían retardado un poco. Mis camaradas evolucionaban alrededor con lentos movimientos, como si bucearan por aguas invisibles. Guchu se acercaba hacia el lugar del proscenio donde yo estaba. Los otros se dirigían hacia la puerta del almacén, o la atravesaban. Volví a mirar al auditorio y, completamente fascinado, comencé a escudriñar sus rostros, uno por uno. Por ser actor, la expresión es en mí una manía. Entonces encontré una clara confirmación del aforismo de Leonardo según el cual los gestos de agonía y éxtasis son casi imperceptibles, pero noté muchos signos de sorpresa, temor y rabia. En su totalidad estatuaria, el populacho era una obra de arte mejor que Esclavos de la gravedad, de Marie, donde 793 figuras diminutas están representadas debatiéndose, hundidas hasta la cintura, la espalda, el cuello o la boca, en una superficie curva de mármol lunar, que podría ser un corte de la propia luna. Se me ocurrió que la multitud constituía una obra de arte semi-accidental que podía titularse, con idónea ambigüedad, Esclavos del Campo, pues en cuanto vi a los guardias descolgándose desde los helicópteros con hélices giratorias a la espalda y también irrumpiendo en la plaza a pie, todos ellos vestidos con monos de malla de cobre, advertí que el mecanismo electrónico del helicóptero estaba proyectando un campo de parálisis del que mis camaradas estaban protegidos en parte por los núcleos de cobre o de otro metal de las barras negras que nos circundaban, y yo totalmente, gracias a la caja de Faraday accesoria de mi dermatoesqueleto. Los guardias, que llevaban además negras máscaras antigas de ojos de búho, formaban un espectáculo soberbio, gigantes negros constitutivos de un mosaico de pequeños diamantes de ébano engastados en oro. Los dedos de Gunchu, estirados hacia arriba, agarraron mi codo lentamente y lo empujaron. Anda, Scully, dijo con esfuerzo, jadeando haz un esfuerzo, hombre. Puedes hacerlo. Desde luego accedí, volviéndome rápidamente. Me irritó sobre manera que me sacaran de mi suprema ensoñación artística. La muerte contempla a sus víctimas, pero advertí que el negro tenía un motivo, sin duda, se estaba produciendo una emergencia. Así pues, me obligué a emplear los tonos más corteses al preguntarle. ¿Pero hacer qué? Largarse a través del almacén, pasmarote, exclamó, con tanto empeño en vociferar, tanta velocidad y tanta rabia por la prontitud con que yo me movía, que se desplomó contra mi brazo y sus últimas palabras quedaron ahogadas en una inspiración. Como su reproche quedara acentuado por el múltiple signo de admiración de muchos objetos que caían chapaleando sobre el techo de nuestra jaula y de otros varios que volaban a través, comprendí que Gunchu tenía mucha razón y que mi intento de hacer de observador de crisis fue, como siempre, un error, sin embargo, qué fascinante resultó, instintivamente, ambos aspiramos profundamente. Entonces, una negrura absoluta, más que brotar, explotó desde una de las latas, que cayó a nuestros pies. Acercándome a la puerta del almacén, eché una mirada a su interior. Entonces, en vista de que la negrura expelida atravesaba mi traje del saco y me picaba, cerré inmediatamente y con fuerza los ojos, la boca y las fosas nasales, atenazando estas entre el índice y el pulgar de una mano, mientras con la otra agarraba a Gunchu dando gigantescas zancadas hacia mi objetivo. Sentía picazón y pinchazos en la cara y las manos, pero no tan intensos como para incapacitarme. Otro objeto cayó pesadamente cerca de nosotros en la oscuridad y comenzó a decir, dándose importancia. Soy una bomba de 60 segundos. 59. 58. 57. 50. Y yo, bomba, soy un hombre de 90 años, con muchas décadas que contar, contestó Gunchu a la cosa, y confirmó su temerario desafío con un horrendo ataque de tos. Continué andando. Afortunadamente, mis actividades declamatorias me conferían una capacidad pulmonar poco común en Circumluna, algo que me ayudó también en la piscina del patio del gobernador, o sería ya presidente, la mar. Cuando el recuento de las zancadas me indicó que ya estaba dentro del almacén, me lavé los párpados con agua de mi placa maxilar y aventuré otra rápida ojeada. Estábamos ya casi fuera del humo. Asomando por un escotillón a cinco zancadas largas, la cucaracha nos hizo una seña con el brazo, mientras sus ojos vertían raudales de lágrimas y con la otra mano se tapaba la boca y la nariz. Me acerqué al escotillón, con picazón en los ojos, y lancé hacia abajo una mirada vacilante. Había allí un pozo redondo de unos cinco metros de profundidad, a un lado tenía una escala de travesaños empotrados en el muro, y en el fondo estaba el padre Francisco atisbando con ansiedad. La cucaracha se escabulló por su interior. Aseguré los pies y las manos de Guchu en los travesaños. Estaba ciego y basqueaba por el gas y le seguí lo más rápidamente que pude. Kuki exclamó. Cierra la trampa. Cuando alcancé la boca, un rayo láser incandescente de tono escarlata pasó sin alcanzar mi mano, se estrelló con la cara metálica interna de la trampa y rebotó hacia abajo. Sentí calor entre el muslo y la rodilla de la pierna derecha, que quedó coja. Oí jadear al padre Francisco, con un siseo de dolor. Cerré la trampa con un pestillo y bajé después sujetándome solo con los brazos. Después llegué a un corredor que tuve que cruzar agachándome, sostenido acalarado por Kuki y el padre Francisco. Una explosión hizo temblar el suelo. Detrás de nosotros, Guchu dijo jadeando. La bomba no gromeaba, a pesar de todo. Detesto a los mentirosos y soltó una risa ronca. Me pregunté si sabría de qué bomba estaba hablando. En ese momento descubrí que mi pierna derecha había quedado inútil porque uno de los cables del fémur se rompió al fundirse. Los dos extremos colgaban y se balanceaban. Noté también que el rayo láser reflejado desgarró el brazo del padre Francisco. La herida debió de sangrar, pero el calor del rayo la cauterizó. Entonces me ayudaron a atravesar a rastros una tronera circular. Me encontré en la semi-oscuridad, tendido entre mis camaradas sobre un cilindro aplanado. Alguien cerró la tronera y la tapó con una rueda. Enfrente de la tronera había una ventana que daba a la oscuridad. A continuación, un gran hocico blanco atisbaba el interior con unos ojos sin parpaleo y unos tentáculos blancos en torno a sus mandíbulas. El cilindro comenzó a vibrar y a moverse a impulsos. Poco después me dijeron que estábamos en un río submarino llamado aeroplano, con consumada doblez revolucionaria, por supuesto, y que el monstruo blanco era un barbo mutado y haploide. Surcamos las corrientes del Kansas y el Missouri durante tediosas horas, sin otro incidente que unos pocos restos del fondo y atisbos de vida exótica de río. Ante la insistencia del toro, le hablé sobre el gobierno de Circumluna. Expresó horror por lo que yo denominé sacabundaje, e insistió en que yo debía llevar allá la revolución. En cuanto le hice comprender el vacío y la descompresión, vio innumerables posibilidades en bombas colocadas con arte. Le dejé elaborar sus tonterías, y pose la mirada en Rachel Bachel y la cucaracha, que dormían una en brazos de la otra. Decidí que si escapaba con vida de este mortal rizirrafe de la tierra y conseguía llevarme algo a mi regreso al saco, sería algo muy diferente de la revolución, a menos que se considere a todas las mujeres conspiradoras y destructivas por naturaleza. Desembarcamos al amanecer en un esconderijo circundado de ciénagas por todas partes salvo por Missouri City. Faninovich fue uno de los pocos despiertos y ocupados en observar nuestra llegada coja y desanimada. Jojo, se burló ya veo que han tenido un roce con los guardias. La próxima vez, kaal, y mientras hacía ese desagradable ruido gutural se pasó el pulgar por la garganta y en cuanto a usted, papanatas, holgazán, no se le puede confiar un dermatoesqueleto más que a un niño un ordenador. Pues así es como los circunselenitas enseñan matemáticas a sus hijos, le dije, a medida que me acercaba y ahora empalmeme el cable, texoprusiano paranoide.